Mago supremo capítulo 1751. El talento pide prestado, el genio roba, parte 1 eso es justo. Valcora sintió. Déjame decirte algunas cosas, chico. No te apresures a juzgarme, porque he oído muchas cosas sobre ti y muy pocas son agradables. No tienes idea de lo que se siente cuando tu propio país te traiciona por intereses mezquinos y te quita todo lo que amas. En realidad lo hago. Lee recordó como el sistema legal lo había traicionado, dejando impune la muerte de Carl. Lo dudo. Según lo que sé sobre ti, en mi lugar no habrías actuado de manera diferente. Dijo Valcora. Además, recuerda que el enemigo de ayer puede ser el amigo de hoy. No te concentres demasiado en las circunstancias en las que conociste a alguien y considera cómo actúa una vez que tus intereses se alinean. Manoa y yo peleamos mucho en el pasado, pero ahora trabajamos juntos en muchas cosas. Aquí, échale un vistazo. El dios de la muerte le mostró a Lee un pequeño cubo con un cristal blanco en el centro. Por mi mamá. Es un cristal con memoria de trabajo sin dispositivo de ocultación. Dijo Solus mientras los ojos comenzaban a analizar las inscripciones rúnicas. ¿Es una réplica del cubo de acumulación de hechizos? Lee se alegró de no haber mencionado nunca la importancia de las técnicas de respiración cuando Manoa le pasó el artefacto. No, eso estaría más allá incluso de nuestras capacidades combinadas. Manoa suspiró. Sin embargo, mientras lo tomé prestado, logré estudiarlo lo suficiente como para que Zogar entendiera los principios subyacentes del cubo. Ilion proporcionó el cristal necesario para que funcionara y Orion ensambló esa copia barata. Yo los llamo cristales de memoria. Son la razón por la que mis criaturas eran tan poderosas. Valkor usó Life Vision para asegurarse de que Lee no lanzara hechizos, pero no pudo detectar a Bisalga hace fluyendo dentro del protocubo. ¿Cómo es que esto es una copia barata? Lee pensó mientras su técnica de respiración le revelaba un complejo núcleo de poder rodeado por tantos caminos de maná que se superponían, formando una esfera. Además de eso, aparte de las partes donde los cristales blancos salían del cubo, cada centímetro de su superficie estaba cubierto de runas, la mayoría de las cuales nunca antes había visto. Solus, ¿hay alguna posibilidad de que podamos estudiar el protocubo a fondo? De ninguna manera ella respondió mientras usaba su cerebro, el delit y el núcleo de energía de la torre como una tercera unidad de procesamiento para acelerar el escáneo. Incluso el hechizo de activación básico es diferente al de Aileen y para que el resto tenga sentido necesito estudiarlo primero. El lado positivo es que, si bien los esqueletos de Golem de Aileen eran un dispositivo complejo, el protocubo es relativamente simple y sus cadenas de runas son sencillas. Si logramos comprender incluso los conceptos básicos del protocubo, nos ahorraremos meses de investigación. Incluso podríamos empezar a trabajar en la construcción de tus asistentes Golem. Gana todo el tiempo que puedas. Tan pronto como Avisal Gaze le reveló a Lee todos los detalles que Solus podía memorizar, le devolvió el pseudocubo a Valcourt. En presencia de un falso genio despertado, era mejor no ser demasiado codicioso. Después de todo, los ojos seguirían escaneando el pseudocubo sin ser detectados mientras el dios de la muerte lo mantuviera donde Lee y Solus pudieran verlo. Puedo entender a Bastor, pero Orión? ¿Cómo terminaron ustedes cuatro trabajando juntos? Conociendo su lealtad al reino, esperaría que los atacara nada más verlos. Lee preguntó mientras Valcourt revisaba su prototipo en busca de cualquier signo de hechizos o manipulación de Life Vision. Extraño. Esperaba que Velen lanzara un hechizo de Forgemastering desde su palma o al menos usara un dispositivo para estudiar mi creación justo debajo de mis narices. Supongo que lo juzgué mal. Pensó el dios de la muerte. Tú tienes tus secretos y nosotros tenemos los nuestros. Respondió. Entonces respóndeme esto. ¿Por qué ustedes dos trabajan para Girney y qué hace esa cosa? Preguntó Lee, haciendo que Valcourt se quedara boquiabierto. Oh, por favor, Illium. No es tonto. Lee sabe que ese demonio disfrazado de mujer es la única persona que puede mantener a ese exaltado bajo control. Manoar se estremeció ante su mención. Sin embargo, me molesta tu elección de palabras, Litt. Trabajamos con ella. Sí claro. Porque Girney seguramente puede aportar mucho a Forgemastering con su inexistente talento mágico. Además, puedo ver lo asustado que le tienes. Pensó Litt, pero sabiendo lo orgulloso que era el profesor loco, permaneció en silencio. Tenemos enemigos comunes de los que queremos deshacernos. Dijo Valcourt. En cuanto al protocolo, se supone que es un arma para nuestro contratista sin magia, pero hasta ahora es un fracaso. Litt casi no podía creer lo que oía. Habían pasado meses desde la lucha de Manoar contra Dawn, sin embargo, cuatro de las personas más brillantes que había conocido aún tenían que hacer funcionar una versión mejorada de los anillos que contienen hechizos. Trabajo solo con Solus y no tengo acceso a los recursos de la organización ni a los Royal Forgemasters. ¿Cuánto tiempo me llevará a hacer funcionar mis golems? No seas el habitual amargado. Dijo Solus. Sabemos que Tiris creó el cubo, por lo que incluso una versión muy degradada sigue siendo una herramienta muy compleja porque cualquiera debe ser capaz de utilizarla. Tus golems, en cambio, tienen un propósito mucho más simple y solo responderán ante su creador. Además, basar nuestro trabajo en el de Aileen y el protocubo nos ahorrará mucho tiempo. Ya que estamos siendo honestos el uno con el otro, ¿hay algo en lo que usted puede ayudarme, profesor? Lit le contó a Manoar sobre los Skinwalkers de Truth y su colaboración con los Undead Codes. El problema es que no puedo compartir esta información con el reino sin revelar mi naturaleza como despertado. No te preocupes, Lit. Yo me encargaré de eso. Manoar le dio unas palmaditas en el hombro. Lo que los reales esperan de mí son resultados, no explicaciones. Han renunciado a eso desde hace años. Simplemente me llevaré el crédito. Quiero decir, descubrí el problema por mi cuenta. Los reales tomarán mi palabra al pie de la letra y lo mantendrán al margen. Después de eso, Manoar y Valcourt discutieron durante un rato lo que Lit les había compartido sobre el despertar, pidiéndole su opinión cada vez que formulaban una teoría. Él simplemente respondería sí o no para guiarlos en la dirección correcta. Manoar practicó magia espiritual con su varita todo el tiempo y su dominio mejoró a una velocidad aterradora gracias a que Valcourt le daba una pista cada vez que golpeaba una pared. Lit los esperó pacientemente mientras Solus seguía escaneando el protocubo con los ojos. Incluso con tres cerebros, tenían que tomarse un descanso de vez en cuando para evitar una sobrecarga de memoria. Cuando Manoar y Valcourt terminaron, Solus había terminado de estudiar la secuencia de runas necesaria para activar la capacidad de memoria de los cristales e infundirles fuerza de voluntad. Me gustaría que pudiéramos hacer más, pero al comparar el protocubo con lo que hemos aprendido de los golems esqueléticos de Aileen, tenemos suficiente material para trabajar en el primer prototipo de Trouble y Raptor. Ella dijo. Es hora de decidir dónde llevar a Zogar para su despedida de soltero. Manoar abrió un Warp Steps que los llevaría a la puerta más cercana. Nunca he estado en burdeles, así que estoy bajo tu cuidado, Litt. Capítulo 1752. El talento pide prestado, el genio roba, parte 2. ¿Por qué asumes que soy un experto en burdeles? Esas palabras rompieron la concentración de Litt, aumentando la carga de Solus. No hay necesidad de ser modesto. Dijo el dios de la curación. Necesitamos strippers, bailarinas y mucho alcohol para organizar una fiesta decente. O al menos eso he oído. Solo indícame la dirección correcta y yo haré el resto. Ya te he demostrado que sé cómo guardar un secreto para que tus problemas estén a salvo conmigo. No soy uno de esos chismosos grifo blanco que andan diciendo que tú, Nalear y Waneme retuvieron algo que terminó mal, lo que la llevó a la rebelión. Sin embargo, la larga pausa que siguió mientras Manoar esperaba algunos detalles jugosos le dijo al ir lo contrario. Este va a ser un día muy largo. Él suspiró. Licka se llamó a Turión, el hermano mujeriego de Floría, para pedirle consejo, pero después de llamar a Bastor para asegurarse de que estaba de acuerdo con la idea de Manoar para su despedida de soltero, no hubo necesidad de hacerlo. Después de una acalorada discusión y Bastor jurando en su nombre que desollaría vivo a Manoar si Zin ya alguna vez se enteraba, los dos profesores acordaron algo menos picante y más amigable. Solo quiero divertirme con mis amigos, no sentar las bases para el divorcio incluso antes del matrimonio. Dijo Bastor. Solo llévame a un lugar con buena comida y bebida, tan viejo como yo. Pero no demasiado, necesito que me quede bien el vestido. Después de resolver el problema con Manoar, Lick y Solus pasaron el resto del día en la torre. Necesitaron tiempo para descifrar lo que acababan de aprender sobre los cristales de memoria y compararlo con sus conocimientos previos. Tenemos todo lo que necesitamos para trabajar en los primeros prototipos, pero después de la lección de Falwell sobre cómo preservar los canales de maná de un cadáver, lo estoy pensando mejor. Lick dijo. No estamos creando muertos vivientes para que la negromancia pueda reducir la calidad de los materiales y perjudicar el rendimiento de los golems para siempre. De acuerdo, pero Valor y Bagrash no murieron de un derrame cerebral mientras dormían. Dijo Solus. Sus cuerpos están rotos y maltratados. Si no se reparan, podrían desmoronarse durante el proceso de forgemastering. Ambas opciones son igualmente malas. Supongo que mi mejor opción es pedir la opinión de un experto. Lick suspiró. Terminaron de trabajar en todo lo que pudieron por su cuenta antes de ir a la vida de Falwell. La hidra estaba de excelente humor, tarareando mientras los complejos hechizos que tejía movían pesadas piezas de metal a lo largo de las líneas de un círculo de forgemastering que abarcaba la mayor parte de la cueva. Falwell usó las manos de menadión en su forma humana, usándolas para canalizar la energía mundial proveniente tanto de los conjuntos en su guarida como de una enorme pila de cristales blancos que se encontraban en el medio del círculo. Las piezas individuales se acercaron lentamente una a la otra, juntándose para formar lo que parecía parte de una armadura. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Solus. Elaborando equipo yo mismo. Estoy probando el potencial de las manos ahora que he comprendido cómo funcionan. Respondió Falwell. ¿Sin un geyser de maná? Lick quedó estupefacto. Estás desperdiciando mucho metal mágico. No soy tonto. Le dio unos golpecitos en la nariz con la mano enguantada. Primero, eso es solo oricalco. Ni siquiera el dragón más rico está lo suficientemente loco como para usar a Damant como prototipo. Segundo, forjé cada pieza mientras estaba encima de un geyser de maná. ¿Por qué crees que no estoy usando la técnica maná huella? Señaló la falta de una fragua y un martillo. ¿De verdad crees que soy tan estúpido? Aún así, es mucho oricalco. Dijo Solus. Además, teniendo en cuenta que tu mejor mina ha sido saqueada recientemente, creo que no es prudente sacar tantos cristales blancos. Habrían ayudado a que nuevas piedras preciosas germinaran más rápidamente y, a largo plazo, habrían compensado tus pérdidas. Oh, esa es la mejor parte. Los materiales no provienen de mis minas. ¿Recuerdas que te dije que a Jatar y yo teníamos que enfrentarnos a la planta y al señor no muerto de la región de Distar? Sí. Lick asintió. Saquearon tus recursos durante tu ausencia y exigiste una compensación. Eso y aquello son parte de dicha compensación. Falwell saludó tanto al metal flotante como a la pila de cristales. Es por eso que estoy de tan buen humor. El consejo me recompensó por la información que les dimos sobre Trude haciendo que esos idiotas Gian y Grenhork pagarán un alto precio por su invasión. ¿Cómo funciona ese círculo de forgemastering? Lick preguntó. Es similar al proceso que usaron los magos falsos para construir tus academias. Respondió Falwell. He encantado cada pieza con su propio pseudonúcleo y ahora las estoy ensamblando. De esta manera he reducido la dificultad de la tarea y puedo concentrarme en un pseudonúcleo a la vez. A medida que las piezas se combinan, también lo hacen los pseudonúcleos que contienen, formando un núcleo de poder de creciente complejidad. Lick pudo ver con Life Vision cómo el círculo de forgemastering creaba caminos que conectaban los encantamientos, fusionando y estabilizando su energía antes de agregar una nueva pieza. El método de Falwell limitó la energía y el enfoque necesarios para hacer coincidir los pseudonúcleos al dividir la tarea en pequeños pasos y darle al núcleo de poder el tiempo para estabilizarse antes de alimentarlo con un nuevo pseudonúcleo. Pensé que el truco para crear un núcleo de energía era crear pseudonúcleos incompletos y hacer que se superpusieran como las piezas de un rompecabezas. Dijo Solus. Ese es el método perfecto para un principiante o cuando tienes que crear algo de un tamaño relativamente pequeño. Respondió Falwell. Sin embargo, cuando creas algo tan grande como una academia o el equipo para una bestia emperador, no es suficiente. El efecto de amplificación de energía de los metales mágicos junto con la enorme cantidad de maná necesaria para encantar algo tan grande sería demasiado incluso para un despertado. ¿Por qué no me enseñaste sobre eso? Lid preguntó. Lo hice. Es solo una versión mejorada de lo que usaste para crear el Dolorean, ¿recuerdas? Falwell se rió entre dientes. Este es mi hechizo personal y todavía tienes que descubrir cómo crear un núcleo de energía complejo para el equipo estándar. Como dije sobre los hechizos Vladetier, ya tienes demasiado en tu plato. Concéntrate en una cosa a la vez porque si distribuyes demasiado tus recursos, no lograrás nada. La hidra chasqueó los dedos, sellando a Lid y Solus en un espacio que les impedía usar sus sentidos místicos o los ojos para espiar su funcionamiento. Dime la razón por la que estás aquí y no te preocupes por mi trabajo. Soy bueno realizando múltiples tareas. Lid le explicó sus preocupaciones sobre cómo restaurar los cadáveres sin destruir sus propiedades mágicas. ¿Por qué harías eso? No tiene sentido. Preguntó Falwell. Se produjo un silencio incómodo mientras Lid y Solus reflexionaban sobre cuánto de su investigación deberían compartir. Esto es ofensivo. ¿Quieres que te enseñe todo lo que necesitas, que te ayude a idear soluciones para tus problemas, y aún así te niegas a compartir nada conmigo? Si no confías en mí, deja de hacerme perder el tiempo, Hidra denunció su doble rasero y darse cuenta de que tenía razón me dolió mucho. Capítulo 1753. Un verdadero mentor, parte 1. Bien. Solus le contó a Falwell todo sobre sus planes para los golems semisensibles y el uso de cadáveres completos como materiales. ¿Ves? Solo un idiota nunca comparte. Dijo la Hidra con una sonrisa engreída. Sin esta información, no habría podido ayudarte y tus golems habrían estado defectuosos desde el principio. ¿Tienes la solución? Lid dijo. Por supuesto que sí. En realidad, ya lo tenías. El truco aquí es simplemente mezclar infusión y Second Life. Un cadáver no se puede reparar sin negromancia, pero usarla destruiría los canales de maná. Lo que tienes que hacer es usar infusión para cubrir los cadáveres con un metal mágico y reemplazar las partes faltantes. Luego, usa Second Life para asegurarte de que los canales de maná en el metal y el cadáver coincidan. De esta manera, no solo repararás el daño como lo planeaste, sino que también mejorarás la durabilidad de tus golems gastando una pequeña cantidad de adamant. Dijo Falwell. Esto es brillante. ¿Cómo puedo pagarte? Lid preguntó. Tengo una o dos ideas. Ella se rió. Una vez que haya terminado con la armadura, terminaré con mi trabajo pendiente y habré abierto un gran apetito. ¿No me invitaste a salir hace unos días? Falwell se retorció el cabello pero nunca dejó de armar su armadura. Lid lo encontró igualmente caliente y molesto. No estaba acostumbrado a ser el segundo en trabajar. ¿Esta noche? ¿Cómo se supone que voy a hacer una reserva en un lugar agradable con tan poca antelación? Eso no será un problema. Falwell descartó el asunto con un gesto de la mano. No quiero ir a un restaurante humano. Sus cocinas no tienen suficiente comida para una hidra y los demás clientes me mirarían como a un monstruo. Es por eso que me tomé la libertad de reservar una mesa en Aux Traveling Tavern en tu nombre. En casa de Aux. La boca de Solu se secó. Casi se había olvidado de la fecha, esperando que ninguno de los dos volviera a mencionarla. Sí, excelente comida, buena compañía y alcohol lo suficientemente fuerte como para intoxicarnos placenteramente. ¿Qué más se puede pedir? Falwell se encogió de hombros. La reserva es para las ocho en punto, así que ponte algo lindo y llega aquí a las siete y media en punto. Adiós. Otro chasquido de sus dedos los deformó fuera de la guarida. ¿Estás seguro de que quieres salir con Falwell? Solus preguntó tentativamente. Puede que ya no sea nuestra mentora, pero las cosas podrían ponerse incómodas entre ustedes dos. De hecho. Todavía recuerdo cómo después de la muerte de Cedra y de que Camila rompiera conmigo, Falwell dijo que si seguíamos bebiendo, podríamos haber hecho algo de lo que ambos nos hubiéramos arrepentido. Sin embargo, ahora ella fue bastante específica sobre el alcohol. Lita sintió. No tengo idea de si mi hechizo anticonceptivo funciona tan bien con las bestias emperadoras porque siempre he salido con humanos, pero preguntarle sobre el uso de protección podría acabar con el estado de ánimo. ¿Eso es lo que te preocupa? A Solus le costó mucho no darle una patada en los huevos. Ambos somos adultos. Él se encogió de hombros. La invité a salir y ella dijo que sí. Confío en Falwell lo suficiente como para saber que, siempre y cuando no actúe como un idiota, incluso si la cita no va bien, aún podemos ser amigos. No tengo expectativas para la noche, pero como persona responsable, debo tener en cuenta todos los escenarios posibles. Mamá puede decir lo que quiera, no estoy preparada para tener niños. Solus lo miró fijamente, sin saber si felicitarlo por su consideración o estrangularlo por su falta de tacto hacia ella. Tal vez debería preguntarle a Protector. Después de todo, él también es una bestia emperador. Lid confundió su silencio con concentración, creyendo que ella también estaba reflexionando sobre el tema. Sí, Protector debería saberlo mejor. Dijo con voz inexpresiva. Esperemos que logre hacer que Lid entre en razón. Quiero decir, ¿salir con una hidra? ¿Qué hay de mí? Pensó. Solo agrego un pensamiento extraño sobre ti, Solus. Las palabras de Lid hicieron que se le subiera el corazón a la garganta, haciéndole temer que de alguna manera su furia había impulsado su monólogo interior donde él podía escucharlo. ¿Qué pensamiento? Se pasó el pelo, intentando no sonrojarse. ¿Qué pasaría si quedaras embarazada? Solus se congeló mientras Lid seguía caminando. Quiero decir, ahora tienes un cuerpo humano perfecto, pero desaparece cada vez que vuelves al ring. ¿Crees? Supongo que nunca lo sabremos. Rápidamente cambió su cabello a castaño claro y abrió un warp step hacia la casa de Celia para poner fin a la conversación. Lilia y Leran estaban felices de ver a Lid, mientras que Celia se alegraba de darle Fenrir a alguien como Solus que no le tenía miedo a las garras ni a los colmillos. Cuando llegaron, Protector todavía estaba reparando los agujeros que el bebé dejaba en las paredes cada vez que decidía explorar la casa. ¿Un hechizo anticonceptivo para las bestias emperadoras? Preguntó con una mirada de perplejidad después de que Lid lo mencionara. Espera, ¿existe realmente tal cosa? Celia miró a Riman con tal intensidad que nadie se habría sorprendido si su cabeza explotara de repente. Bueno, tú. ¿Cómo crees que Camila y yo nunca tuvimos hijos? Quiero decir, después de tener a Arán, mis padres también lo usan y Rena también después de los trillizos. Lid dijo. Pensé que simplemente tenías suerte. O desafortunada, según lo que quisieras, por supuesto. Celia se corrigió rápidamente después de notar que los niños la miraban fijamente. ¿Quién quiere un helado? La sala estalló en vítores, haciendo que Lilia y Leran se olvidaran del asunto. Tener dulces extra era una ocasión demasiado rara como para arruinarlo pensando. Quiero chocolate. Dijo Lería. Quiero avellanas. Dijo Leran. Tomo el mío con, intentó decir protector. Lo único que saboreará será mi puño en tu cara, lobo granjero. Ella lo bajó hasta el nivel de sus ojos por el cuello de la camisa. Su voz era un gruñido bajo que hizo que Riman gimiera y Lid pensara que ella era la bestia emperadora de los dos. Juro que no tenía idea de que tal cosa fuera posible, cariño. No era mi intención, cariño, mi culo apretado. Ella lo estrelló contra la pared mientras Lid cubría la pelea con una película animada en el momento oportuno. ¿Qué no quisiste decir exactamente? ¿La primera vez? ¿La segunda? ¿O tal vez la cuarta? Estamos así de cerca de tener un paquete completo. ¿El cuarto? Protector sintió que se le secaba la boca cuando ella llevó su mano a su útero. Felicitaciones. Según Falwell es un niño. Su voz y su mirada lo hacían sonar como una amenaza. Buenas noticias, niños. Papá dice que podemos tener su parte. Gracias, papá. Eres el mejor. Dijeron los niños al unísono mientras Celia repartía la primicia entre los tres. Gracias a los dioses que estás aquí, Lid. Ella dijo. Cuatro es mi límite. Un niño más y habría terminado matando a ese idiota. Solus trató de hablar con Protector sobre sus problemas, pero él no escuchó una palabra de lo que ella dijo. Riman estaba demasiado asustado ante la idea de otro hijo y de todo el dinero que requeriría criarlo. Capítulo 1754. Un verdadero mentor, parte 2. Dioses, ¿qué he hecho? Pensó Protector mientras miraba los agujeros en las paredes, los desgarros en sus ropas y las dos bestias mágicas que lo miraban fijamente, exigiendo su comida de la tarde. A sus ojos, cada uno de ellos se convirtió en un pequeño montón de dinero equivalente a sus respectivos gastos diarios. Nalrond quiere irse, ya trabajó mucho, y una vez que Fenrir crezca, querrá tener su propia bestia mágica. Si Celia no me mata primero, lo hará el estrés. Gracias a los dioses que estás aquí, Lid. Nalrond salió corriendo de su habitación y Fenrir le dio la bienvenida mordiéndole juguetonamente el pie. Chica mala. Mala. Arruinaste otro par de zapatos buenos. En ese momento, Riman empezó a llorar. Él también tendría que pagar por eso. ¿Qué puedo hacer por ti? Lid subió el volumen de la caricatura para tapar los sollozos. Frilla acaba de concertar nuestra cita. Nalrond arrojó los zapatos ya mordidos por el pasillo para deshacerse de Fenrir antes de que ella también atacara sus pantalones. Ella los persiguió labrando de alegría. Bien por usted. Lid se encogió de hombros. Eso no es nada bueno. Quiero decir, ¿qué hago? Ya tuve problemas para salir con mujeres normales y ella es una noble. Fenrir tiró de su pierna y le ofreció el zapato en su boca. Nalrond lo lanzó de nuevo, haciendo que el pequeño Skoll se clavara profundamente en el suelo para correr. El golpe de sus cortas pero poderosas piernas en el suelo fue acompañado por el sonido de la madera afeitándose y protector llorando con más fuerza. Para colmo, Frilla eligió la hora, el lugar y me avisó hace menos de un minuto. No veo cómo todo esto es un problema. Lid respondió. Ella te ahorró muchos problemas. Ahora no tienes que preocuparte por nada más que pasar un buen rato y conseguir un par de zapatos sin agujeros. Cada vez que Fenrir regresaba, el zapato en su boca se parecía cada vez más a algo que sólo un refugiado de guerra usaría. No lo entiendes. No tengo idea de qué podemos hablar o cómo comportarme si ella me lleva a un restaurante elegante. ¿Qué pasa si hago el ridículo? Preguntó Nalrond. Reírse de ello. Lid dijo. Mira, podría decirte que debiste haber pensado en todo esto antes de invitarla a salir, pero eso no serviría de nada. Lo que te voy a decir, en cambio, es que uses algo elegante pero no demasiado. Mucho y confiar en Frilla. Ella te conoce y es consciente de tus orígenes, por lo que no te pondrá en una situación incómoda a propósito. Además, no es del tipo que lleva a sus citas a restaurantes de cinco estrellas, más bien a un restaurante familiar. ¿Algún consejo? Preguntó Nalrond. Piensa en la cita como si simplemente fueras a salir con un amigo. Cuantas más expectativas tengas, más tenso estarás y menos te divertirás. Al final de la cena, ofrécete a pagar la cuenta. Ganas suficiente dinero con mis minas para permitírtelo e incluso si Frilla decide dividir la cuenta, apreciará el gesto. Solo porque sea rica no significa que tenga que pagar por todo. De lo contrario, pensará que estás saliendo con su billetera, no con ella. Lid dijo. Esto suena más propio de ti que de ella, pero sigue siendo un buen consejo. Aquí está el mío. Siempre. Úsalo. Protección. Celia tocó el pecho de Nalrond con una cuchara manchada de helado. Estaba tan enojada que con mucho gusto se habría comido toda la tina, pero entonces los niños habrían pedido su parte. Entonces habrían tenido un subidón de azúcar y Celia habría tenido que pasar el resto de la semana arreglando la casa. Sí, señora. Nalrond asintió. Lid salió de la casa de Celia todavía lleno de dudas, con Solus a su lado quien refunfuñó por razones desconocidas. Es difícil creer que alguien pueda ser tan tonto como protector. Celia tiene todo el derecho a estar enojada con él. Lid se rió entre dientes, tratando de mejorar su estado de ánimo. No es nada difícil de creer, pero estoy de acuerdo en el resto. El enfado de Celia está más que justificado. Solus grudió, encontrando el tema lejos de ser divertido. A juzgar por su reacción, parece que Solus se lo tomó como algo personal y que en realidad está hablando de sí misma. Pensó Lid. ¿Quieres venir con nosotros o quieres quedarte en la torre? Preguntó. Solus se detuvo abruptamente, golpeando la cara con un trueno que sobresaltó a los miembros del cuerpo de la reina antes de respirar profundamente. No, gracias. Ella respondió con una voz tan fría como una edad de hielo. Me quedaré en la torre y trabajaré en mi propia técnica de respiración. Avisal Gace es genial, pero no puedo usar ninguna de las habilidades de respiración que estás desarrollando porque me faltan tus ojos. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso al bosque de Traun sin darse la vuelta ni siquiera para despedirse. Lo siento, Solus. Pensó tan pronto como ella estuvo fuera del alcance de su vínculo mental. Puede que parezca insensible, pero estoy haciendo esto por ti. Quiero ser parte de tu vida, pero mientras no tengas una propia, yo sería tu vida entera y eso sería tóxico para los dos. Se acercaba la hora de su cita, por lo que Lid vestía una chaqueta azul oscuro sobre una camisa blanca y pantalones negros. Siguió su propio consejo a Alrond y eligió ropa que le quedara bien sin vestirse demasiado. Luego fue a recoger a Falwell y llegó a su puerta exactamente a las siete y media. Sabía que llegar temprano habría sido de mala educación, llegar a tiempo significaba tener que esperar mucho y que llegar tarde habría sido aún más grosero. Para su sorpresa, la hidra salió inmediatamente por la puerta mística. En su forma humana, Falwell parecía una mujer de veintitantos años, de aproximadamente 1,7 metros, 5-7, de altura. Su rostro tenía una forma ovalada, con ojos multicolores y cabello largo que enmarcaba sus finos rasgos. A diferencia de una mujer normal, su cabello no era de un color regular con mechas relacionadas con el elemento con el que estaba más en sintonía, sino que tenía los seis colores de los elementos más el verde esmeralda del Mará. Llevaba un vestido blanco con un estampado de flores de colores que dejaba sus brazos y hombros expuestos. Todavía era a finales de invierno, por lo que el aire era bastante frío, lo que la hacía temblar debido a su sensibilidad al frío. La puso un poco más pálida de lo habitual, enfatizando su lápiz labial y el maquillaje ligero alrededor de sus ojos, haciéndola lucir aún más encantadora de lo habitual. «Movámonos antes de que entré en hibernación». Dijo con una sonrisa mientras abrazaba el brazo de Litt en busca de calidez. La gracia con la que su esbelto cuerpo se movía junto con la calidez de su voz enfatizaba a Falwell en su conjunto, haciendo que el resultado final fuera mucho más sorprendente que la suma de las partes individuales. «Te ves preciosa, pero si tienes tanto frío, podrías haber usado algo más pesado». Litt le dio su chaqueta y ella aceptó de inmediato. «Gracias, pero no soy tan insensible como para parecer un oso en una primera cita». Hizo un puchero, fingiendo estar ofendida. «La belleza tiene su precio y estoy dispuesta a pagar». Capítulo 1755. Cena con sorpresa, parte 1 «¿Por qué seguimos aquí?» Preguntó Falwell después de que estuvieron un rato frente a su guarida. «¿Por qué Aux Traveling Tavern es fiel a su nombre y se mueve alrededor de Garlen? Tú hiciste la reserva. No tengo idea de dónde está ahora». Litt respondió. «Punto a favor». Ella agitó su mano, abriendo un warping array que los llevó directamente a Deríos, la capital del marquesado de Distar. Litt reconoció el borde medio de la ciudad y notó que el establecimiento de Aux combinaba perfectamente con los otros edificios, pareciendo como si siempre hubiera estado allí en lugar de solo por un par de días. A la mayoría de los transeúntes les pareció extraño y solo unos pocos se atrevieron a atravesar la sólida puerta de Malera. Desde fuera, la taberna no parecía gran cosa. Un edificio rectangular de piedra de una sola planta con varias ventanas cuadradas y una puerta que sellaba todo el ruido del interior excepto el breve momento en que se abrió. Lo más peculiar era una enorme insignia parecida a un neón que decía «Taberna itinerante de Aux». Falwell disipó la formación detrás de ellos con un chasquido de dedos, su mano todavía temblaba por el frío a pesar de que los edificios cercanos bloqueaban la mayor parte del viento nocturno. ¿Elegiste a propósito un vestido no encantado? A Lidl resultaba imposible creer que un experto forgemaster como Falwell no pudiera fabricar ropa que se calentara sola. Culpable de los cargos. Ella se rió mientras cruzaban la puerta. Hace que incluso una hidra poderosa parezca frágil y despierta el instinto de un caballero. La taberna no solo era más grande por dentro, sino que también estaba lejos de ser común y corriente. El suelo y las paredes estaban formados por pequeñas tablas de madera dura, dando al lugar un ambiente cálido y acogedor. La mayoría de las mesas estaban ocupadas y el lugar estaba lleno de gente, pero todo había sido espaciado para que no se sintiera abarrotado, dejando a cada grupo de clientes su privacidad. Sillas y taburetes acolchados igualmente cómodos permitían a las personas elegir entre sentarse en grupos en una mesa o en la barra del bar en la esquina superior derecha con el camarero como única compañía. En la esquina superior izquierda, había un kiosco desde el que tocaban músicos, entreteniendo a los clientes solitarios y cubriendo las conversaciones de los clientes para que no los escucharan desde las otras mesas. Litt, ha pasado mucho tiempo. ¿Dónde está tu chica? Parmegiano Aux se congeló cuando tanto Tiamat como la Hidro lo miraron. Era un hombre de unos treinta y tantos años, de unos 1,8 metros, 5'11, de altura, con cabello, ojos y barba castaños y una barba bien cuidada. Los mechones anaranjados y amarillos de su cabello eran difíciles de notar bajo las suaves luces del elbar. Tenía hombros anchos, pero debido a la camisa blanca holgada que, junto con los pantalones negros, el chaleco y la pajarita que componían su uniforme, era difícil saber si era delgado o musculoso. Quiero decir, gracias por elegir mi humilde taberna para tu velata. No esperaba que fueras la cita de Falwell. No con esa reserva. Él dijo. Litt no tenía idea de lo que quería decir Aux, al menos no hasta que los acompañó a su mesa. Era una pieza larga, rectangular y plana de madera de roble, lo suficientemente grande como para albergar cómodamente a ocho personas. Era demasiado grande para una pareja, carecía de ambiente y estaba cubierto de suficientes platos para alimentar a un pelotón pequeño. No estabas bromeando cuando dijiste que querías comer hasta hartarte. Litt dijo con asombro. Nunca bromeo sobre la comida. Ella se rió entre dientes mientras Litt movía torpemente entre las muchas sillas que rodeaban la mesa, preguntándose dónde debería sentarse. Espero que no te importe recibir una pequeña sorpresa. Qué sorpresa, la puerta de la taberna se abrió de nuevo, dejando entrar una masa frenética de pelo y garras. Tío Litt, gracias por la invitación. Lilia, Leran y Fenrir saltaron sobre él en su forma híbrida, lamiéndole la cara y cubriéndola con bazofia. Muchas gracias. Celia caminaba justo detrás de ellos, arrastrando los pies exhausta. Realmente necesitaba salir por la noche sin tener que preocuparme por la cena o los niños. Eres un salvavidas, Litt. Los ojos de protector estaban enrojecidos por el llanto y la idea de tener una comida abundante sin preocuparse por la cuenta le levantó el ánimo. Clientes por primera vez. Aucles hizo una pequeña reverencia. La primera ronda corre por cuenta de la casa, esperando verte de nuevo. Gracias, pero en su lugar tomaré un poco de jugo de frutas. La mano de Celia se movió instintivamente hacia su vientre. Felicitaciones, mi señora. Entonces el postre corre por cuenta de usted. Un chasquido del dedo de Auc colocó a los niños en un área encajonada que les impedía correr y tirar su comida a los otros clientes. El conjunto tenía la forma de finos hilos de luz, formando cuadrados llenos de formas de animales alrededor de los niños que producían su sonido correspondiente al tocarlos. Fenrir mordió y arañó la jaula, pero ésta no se movió. La joven Escolle disfrutó de un buen desafío y siguió haciéndolo hasta que estuvo demasiado cansada y saltó al regazo de su madre para descansar. Lid no tenía grandes expectativas para la noche, pero ahora no las tenía. Esperó pacientemente a que llegara la comida, conversando con sus invitados inesperados hasta que encontró un momento para pedirle una explicación a Falwell. ¿Qué significa esto? Pensé que era una cita. Preguntó mientras Celia estaba demasiado ocupada alimentando a Fenrir como para prestarles atención. Es. Ella asintió mientras miraba a los niños con ojos amorosos. Esta es la fecha que ambos necesitábamos. Yo para salir de mi laboratorio y tú para sacar la cabeza de tu trasero. Lo siento, no te sigo. Lid respondió. Lid, eres un imbécil tacaño y adicto al trabajo, pero eres una buena persona y mereces más de lo que puedo ofrecerte. Por eso le pedí a Celia y a Protector que se unieran a nosotros. Para mostrarte lo que te vas a perder si me invitas a salir por segunda vez. Dijo Falwell. Luego, al notar su creciente confusión, Lidra lanzó un hechizo que confundió sus palabras antes de continuar. Ya deberías haberte dado cuenta de que Sinmara, Ajatar y yo no tenemos lo que llamarías una vida social ni una familia convencional. Lo creas o no, sucede en todas las rachas, incluso en los humanos. Es parte de la carga que viene con el despertar. Soy como Rahabu. Solo tengo tiempo para mi investigación y mis aprendices, no tengo ningún deseo de entablar una relación seria y pasar las próximas décadas peleando para que funcione. Eso es lo que quieres porque eres joven e inexperto, pero ya he jugado a este juego suficientes veces durante mis más de 300 años para saber cómo va. Al principio, todos son rosas y mariposas, luego, una vez que termina la luna de miel, ambos regresen a nuestros laboratorios. Y ese es el principio del fin. Ambos somos magos y sabemos que hacer un trabajo real requiere tiempo, esfuerzo y concentración. Un solo proyecto requiere meses de investigación, durante los cuales solo podríamos reunirnos si nuestros descansos se superponen. Estaríamos compartiendo solo las migajas de nuestro tiempo individual juntos. Aunque ambos sabemos que no es razonable pedirnos que dejemos todo solo para abrazarnos, todavía nos sentiríamos amargados cada vez que uno de nosotros necesita al otro pero no estás demasiado ocupado. Capítulo 1756. Cena con sorpresa, parte 2. Racionalmente lo entendemos y lo aceptamos, pero una relación no se basa en horarios y lógicas frías. Nace de los sentimientos y muere con ellos. Además, la larga vida de los despertados les hace considerar los meses como días y los años como semanas. Muchas relaciones se han desmoronado porque me aislaba para terminar una investigación y descubría que había pasado tanto tiempo que mi pareja había asumido que habíamos roto y habíamos seguido adelante. Muchos despertados mantienen muchas relaciones al mismo tiempo, no porque sean volubles, sino porque cuando necesitan tomarse un descanso y su pareja encuentra a otra persona, pueden pasar décadas antes de que ambos estén disponibles nuevamente. Te mereces a alguien como Celia, que cuente los días que están separados en lugar de perderles la cuenta. Alguien que pueda darte una vida plena y no solo llenar las pausas entre tus experimentos. Alguien como Solus o Camila. Dijo Falwell. Lee reflexionó sobre sus palabras por un momento antes de compartir con ella lo que Manoar le había dicho sobre su fuerza vital lisiada. Ese hombre realmente es un genio, pero también es un idiota. No debería haberte lo dicho. Falwell gruñó mientras comía su decimoquinto filete y pedía la décima recarga de cerveza. Por lo que es cierto, Lee de repente perdió el apetito. ¿Por qué crees que Sarar te está ayudando tanto y yo te pedí tampoco? Respondió Laidra. Eres una vela encendida y ambos queremos que alcances tu máximo potencial en el tiempo que te queda. ¿Por qué me lo ocultaste? Porque habría aumentado tu carga hasta el punto de volverte loco. Ya tuviste que lidiar con tu naturaleza híbrida, tu lado abominación, visión de la muerte y toda la mierda que tanto el reino como el consejo te arrojaron. Si te hubiera dicho la verdad, no habrías disfrutado de tu relación con Camila y habrías apresurado las cosas, sabiendo que tu tiempo era limitado. Entonces, después de que ella descubrió sobre Solus e inevitablemente rompió contigo, el fracaso de tu matrimonio te habría marcado durante mucho tiempo. En cambio, aquí estás, de nuevo en pie. Respondió Falwell. Gracias por su atención y su sabiduría. Dijo Lee, dándose cuenta de la verdad de sus palabras. ¿Pero era realmente necesario hacer un desastre en esta cita? La buena compañía y una cálida sonrisa pueden endulzar incluso las verdades más duras. Creo que ver cuánto como y como como te habría desanimado de todos modos. Falwell se comió los filetes enteros, su boca se deformó hasta tres veces su tamaño original como en una caricatura al masticarlos. Había bebido más cerveza de la que su cuerpo humano podía contener razonablemente y seguía pidiendo más. De hecho, era una visión inquietante que chocaba con su apariencia encantadora y ágil. Dado que estamos siendo honestos el uno con el otro, hay una razón por la que no invité a salir a Solus a pesar de que soy consciente de sus sentimientos y ella ya recuperó su cuerpo. Lee dijo. Nuestro vínculo nos hizo acercarnos más en el pasado, cuando no nos teníamos nada más que el uno al otro, pero ahora hace que las cosas sean incómodas. Nuestros pensamientos y emociones compartidos son geniales durante una pelea o mientras trabajamos en un proyecto, pero nos destruirían como pareja. Si uno se enoja, el otro lo sigue e incluso la discusión más tonta se intensificaría. Lo mismo sucede cuando estamos tristes. No podemos apoyarnos mutuamente durante ningún momento emocional compartido porque permanecer juntos solo lo empeora. Sucedió con Lark, Mirime e incluso después de la muerte de Equidna. Además de eso, ¿qué pasaría si, al final, rompemos? Solus no puede alejarse de mí y yo de ella. Sería más que desagradable y arruinaría cualquier posibilidad de seguir siendo amigos. Eso sería feo. Falwell asintió. Por último, pero no menos importante, no me gusta que junto con sus poderes Solus también haya perdido sus recuerdos. Si todavía recordara sus relaciones pasadas, lo que le gusta y lo que no le gusta en una pareja, no dudaría en preguntarle. Ella afuera. Sin embargo, aunque yo era libre de salir, conocer gente y salir con quien quisiera, ella siempre ha estado atrapada en mi dedo. No sé si le gusto de verdad o simplemente porque durante 15 años he sido todo ella tenía. Hasta que Solus salga con otra persona, siempre y cuando ella no tenga experiencias significativas que solo le pertenezcan a ella, incluso la idea de que seamos pareja me hace sentir como si estuviera abusando de mi posición para aprovecharme de ella. Como dijiste, soy un imbécil tacaño y adicto al trabajo, pero amo demasiado a Solus como para lastimarla. Prefiero esperar hasta que pueda alejarse libremente de la torre y vivir sola que abusar de su confianza solo para aliviarla. Mi soledad. Nunca pensé en eso. Falwell asintió. Es muy noble de tu parte. La mayoría de las personas que conozco no verían más allá de su cara bonita y la posibilidad de tener una concubina dispuesta. Estás haciendo que me arrepienta de haber arruinado esta cita a propósito. Eres muy encantadora cuando tienes la boca vacía y estoy bastante seguro de que si juego bien mis cartas, todavía puedo obtener un poco de sexo por lástima de ti. Quiero decir, ¿realmente serías tan cruel como para negar el deseo final de un hombre moribundo? Lita apretó su corazón con un gesto dramático, como si estuviera sufriendo un derrame cerebral. Tal vez tengas razón, no debería haberte lo dicho. Estás claramente delirando. Falwell se rió de su actuación. Mira eso. Otro hechizo que no conoces. Celia señaló a la pareja que estaba cerca de ellos y que aparentemente se reía de los efectos de la inflación en el precio del oro. No sólo nunca aprendiste cómo despuntar tu espada, sino que también me obligaste a hablar con acertijos durante años cada vez que necesitábamos tener una conversación adulta frente a los niños. O aprendes ambos hechizos rápidamente, o yo, te haré. Claro querido. Riman se devanó los sesos tratando de encontrar una manera de cambiar de tema. ¿Cómo crees que le está yendo a Nalrón? Mejor que tú, seguro. No hace falta mucho. Celia llamó a Aug y le prohibió llevarle más alcohol a su marido. No era justo que ella fuera la única que pagara el precio de sus errores. La ciudad de Catresh, al oeste del reino. ¿Tardará mucho en llegar a nuestro restaurante? Preguntó Nalrón, ansioso por alejarse de todos esos olores familiares que le hacían recordar recuerdos de su vida pasada. Catresh estaba lo suficientemente al sur y al oeste de Lutia como para tener un clima mucho más cálido a pesar de la estación. Algunos parterres ya estaban florecidos y gracias a la iluminación artificial, las calles estaban animadas y llenas de gente incluso después de la puesta del sol. Al ser una de las ciudades fronterizas entre el reino y el desierto, la ciudad era un híbrido de ambas culturas cuya belleza provenía de armonizarlas a lo largo de los años. La gente del desierto valoraba sobre todo el verdor, mientras que la del reino amaba el orden. Cada manzana de la ciudad era un cuadrado perfecto, compuesto por edificios rectangulares de diferentes alturas según la riqueza de sus propietarios. Cada uno de ellos tenía su propio jardín y otra zona verde en la azotea. El estómago de Nalrón se revolvió de nostalgia por la mezcla de colores vibrantes de los edificios y el aroma de los platos tradicionales del desierto que provenían de los diversos establecimientos cercanos a la sucursal local de la asociación donde se encontraba Warp Gate. Capítulo 1757. Fuerza de voluntad e imaginación, parte 1. ¿Es este el agradecimiento que recibo después de hacer todo lo posible para darte una muestra de mi hogar? Frilla respondió, abriendo un Warp Steps que conducía directamente a su destino. Era un gran claro cubierto de hierba rodeado de árboles muy espacialos. Para sorpresa de Nalrón, Frilla había elegido para su cita uno de los parques en las afueras de la ciudad. Aún faltaban horas para el toque de queda, pero no había nadie más allí. La luna creciente en lo alto del cielo se reflejaba en el pequeño lago cercano cuya superficie sólo era perturbada por el viento. Pequeños grupos de aves acuáticas descansaban cerca del estanque, mirando a los recién llegados con curiosidad y expectación. Comenzaron a graznar a la pareja, esperando algunas delicias. Tenía que admitir que realmente era un lugar romántico, tal vez demasiado para una primera cita. ¿Por qué crees que nunca vine a visitarte al desierto? Nalrón respondió con una burla. Tuve mucho hogar durante nuestro viaje a Fringe. Aquí no hay nada para mí más que malos recuerdos. Entonces, sí. Este es todo el agradecimiento que recibes. Vaya, eres un tipo muy divertido. Si no te gusta, nos iremos a otro lado. ¿Qué tienes en mente? Preguntó mientras alimentaba a los pájaros con pan fresco. Patos, cisnes y otras criaturas más pequeñas la rodeaban en un colorido desfile que parecía cantar sus alabanzas. Tú lo has decidido todo y tengo que buscar una alternativa. Ya es demasiado tarde y los pocos establecimientos que conozco ya están llenos a estas horas. Tendremos que esperar horas para conseguir una mesa. Respondió. Si quieres ser tan gruñón como Leet, siempre debes tener un plan de contingencia como él. Ella se rió entre dientes. Ahora tengo hambre y no voy a esperar ni un minuto más de lo necesario. Únete a mí o vete. Depende de ti. Frilla sacó lo que parecía una enorme bola de tela de su amuleto dimensional y la arrojó a unos metros de ellos. Al entrar en contacto con el suelo, la bola se abrió, revelando la presencia de finas piezas de metal que se ensamblaban formando cuatro largos postes. Un par de segundos más tarde, la pelota se había transformado en una tienda de campaña con dos el blanco, con el lado abierto hacia el estanque y un techo transparente. También aparecieron una mesa ya puesta y dos sillas de madera y Frilla se sentó en una de ellas, esperando su respuesta. Al ver cuánto pensamiento y preparación había puesto en su cita, Nalrond se sintió como un idiota. Suspiró profundamente y se unió a ella, descubriendo que no sólo el interior de la tienda estaba calentado, sino que el techo también amplificaba la luz de la luna. El resplandor plateado iluminaba todo tan claro como el día, como si estuvieran bajo un cielo despejado y luna llena. Los sencillos platos de porcelana blanca brillaban como plata y la vajilla parecía encantada. Sin embargo, la belleza de la escena no era nada comparada con los destellos que la luz de la luna creaba al reflejarse en los ojos y el cabello multicolor de Frilla, haciéndola parecer una reina de hada sacada de un cuento de bardo. Nalrond abrió la boca para agradecerle pero su garganta estaba demasiado áspera y seca para hablar. Tragó con fuerza varias veces pero su voz simplemente se negó a salir. Esa es la primera cosa agradable que has dicho esta noche. Ella se rió mientras vertía un poco de agua en su vaso. Tranquilízate y deja de actuar como un imbécil. Pensó para sí mismo mientras bebía furiosamente. ¿Siempre eres así de desagradable con aquellos que intentan ser amables contigo o simplemente estás caminando un kilómetro más por ella? Gracias por el agua. Dijo tres copas y algunos ensayos después. Y por ser tan paciente. Este lugar es increíble para una cita. De nada. Ella asintió cortésmente mientras conjuraba pequeños platos de diferentes tipos de aperitivos de su amuleto dimensional. Simplemente pensé que nos vendría bien un poco de privacidad. No quería encontrarme con lit en casa de au y sé que no te gusta estar rodeado de gente. Cenar en mi casa era demasiado íntimo para una primera cita, así que decidí que un picnic nocturno sería el compromiso perfecto. ¿Llamas a esto un picnic? Señaló la mesa de madera de cerezo, la tienda con dosel encantada y la comida gourmet. Soy rico y por una vez estoy saliendo con alguien que no me mira como una billetera gorda. Se me permite presumir. Frilla dijo con una sonrisa. La cena estuvo deliciosa y pasaron la comida hablando de todo lo que les vino a la mente. Nalrond apreció la tranquilidad del parque y, a pesar de su primera impresión negativa de Cateresh, pronto se sintió como en casa por primera vez en mucho tiempo. Sin gente alrededor, podía usar Lightmaster y libremente como en su aldea y sin niños que cuidar, finalmente podía relajarse. Es una lástima que el armonizador haya vuelto a fracasar. Solo queda uno y dudo que Falwell logre salvarlo. Dijo después de que comenzaron a hablar sobre su última misión. Si tuviera uno, podría arreglar mis fuerzas vitales tal como sucedió con los monstruos. ¿De verdad quieres quedar atrapado de por vida dentro de un géiser de maná? Pensé que planeabas irte. Frilla levantó una ceja con incredulidad. Por supuesto que no. Sin embargo, si el armonizador funciona conmigo, Falwell sería capaz de usar su técnica de respiración para estudiar cómo son mi fuerza vital perfecta y mis núcleos de maná. Entonces, finalmente tendría una pista en la que trabajar. Nalrond suspiró. Mientras ustedes estaban en el desierto, estudié a los hijos de Protector todos los días. Esperaba encontrar una manera de romper la barrera entre mis fuerzas vitales y convertirme en un híbrido como ellos, pero fue en vano. Por eso planeo irme. Necesito encontrar más híbridos para examinar. ¿No crees que estás siendo demasiado duro contigo mismo? Dijo Frilla. Deberías dejar de pensar en tu condición como si fuera algo roto. Antes de que Litt alcanzara el núcleo violeta, su situación no era muy diferente a la tuya, pero estaba feliz. No nos parecemos en nada. Nalrond respondió con demasiada dureza incluso para su propio gusto, pero la comparación le dolió en una herida que nunca sanó. Claro, él también tenía dos fuerzas vitales, pero aún tenía esperanza. Sus naturalezas conflictivas no estaban arregladas como la mía e incluso si algo salía mal, todavía tenía opciones. Habría ingresado a la organización de maestros o al consejo de las bestias. Solus y Camila habrían aceptado a Litt, así que, sin importar el resultado, no habría perdido nada. En cuanto a mí, a menos que encuentre una manera de seguir adelante, estoy atrapado en una encrucijada. Tal como lo veo, tu situación no es tan sombría como dices. ¿Tu tribu vivió feliz en la flanja durante siglos y, felizmente? Nalrond la interrumpió. Éramos prisioneros en nuestros propios cuerpos y separados del resto de Mogar porque teníamos demasiado miedo de ser capturados nuevamente. Hay muchas maneras de describir una jaula dorada, pero feliz no está entre ellas. Aún así, dedicar toda tu vida a un solo proyecto a costa de renunciar a tu familia adoptiva me parece un poco extremo, respondió Frilla. Capítulo 1758. Fuerza de Voluntad e Imaginación, Parte 2 Eso es rico viniendo de ti. Él se burló. Has puesto tu vida en manos de Falwell solo para despertarte. Aunque no eres su heraldo, ella puede darte órdenes y matarte en el momento en que te encuentre deseando algo. Si Falwell realmente te convierte en un heraldo, te volverás como Solus. Perderás tu privacidad y libre albererío. Incluso te verás obligado a abandonar a tu familia si eso es lo que ella quiere. A mi modo de ver, tus acciones son mucho más extremas que las mías a pesar de que la vida te lo dio todo. Tú elegiste arriesgarlo todo solo por tu sed de poder, mientras que yo me veo obligado a hacerlo para dejar de ser un monstruo. Hasta que no me deshaga de esto dentro de mí, nunca seré feliz. No tienes idea de lo que se siente, sabiendo que en el momento en que la gente sepa la verdad sobre ti, te perseguirán. Qué difícil es luchar. Contra ti mismo todos los días para no asustar a quienes te rodean. ¿Es esto lo que piensas de mí? ¿Que soy una mocosa mimada que decidió desperdiciar su vida por capricho? Preguntó Frilla. Nalrond se dio cuenta de que había ido demasiado lejos y esperaba que ella estuviera enojada, ofendida o ambas cosas. Sin embargo, su voz era tranquila y sus ojos llenos de compasión. Lo siento por ser un idiota. Se apresuró a decir. Me gustaría echarle la culpa al vino pero la verdad es que siempre te he tenido envidia y no puedo entender por qué alguien tan increíble como tú decidió, Frilla le tocó la mano y compartió su vida con él a través de un vínculo mental. Nalrond vio su existencia abandonada cuando era niña, siempre comparada con sus hermanos y duramente reprendida por su madre, la duquesa Solibar, cada vez que Frilla no cumplía sus expectativas. Luego experimentó su aislamiento en la Academia Witte Grifon. Hasta el cuarto año, Frilla había estado completamente sola en un ambiente implacable y rodeada de enemigos. Luego vinieron Yulial, Litt y Cuilla. Fue una breve felicidad llena de luchas hasta que la traición de la madre de Frilla provocó la muerte de toda su familia. Frilla ahora estaba más sola que nunca, todo por lo que había trabajado había desaparecido y fue etiquetada como traidora. Hirn y la había adoptado y le había salvado la vida, dándole un lugar donde quedarse pero sin dirección. Nalrond pudo ver lo perdida que se había sentido Frilla, luchando por encontrar su camino en la vida. Amaba a sus dos hermanas, pero ellas la eclipsaban en todo y temía que incluso sus nuevos padres la consideraran un fracaso. No tenía la pasión de Cuilla por la investigación ni la capacidad de Floria como líder. Frilla creía haber encontrado su camino después de crear el Crystal Shield era un trabajo ingrato que le traía más problemas que satisfacciones, pero al menos le daba un propósito. Después de que su gremio fue masacrado, Floria había sido despertada y Cuilla se había ganado su lugar en la academia de Falwell, dejando a Frilla sola como el día que perdió a su familia. La desesperación de saber que sus hermanas y Litt iban a donde ella nunca podría alcanzarlas había llevado a Frilla a arriesgar su vida solo para seguir siendo parte del grupo. Sabía que era un movimiento estúpido e infantil, pero temía más a la soledad que a la muerte. Bajo sus encantos, su poder mágico y sus bromas ingeniosas, había una niña solitaria que solo quería pertenecer. La visión se rompió y Nalrond se encontró sosteniendo su mano con fuerza mientras las lágrimas velaban sus ojos. Sus vidas no se parecían en nada, pero eso no mejoraba la de ella. Al menos dentro de la flanja había pasado una infancia feliz y había encontrado el amor. El dolor de Nalrond procedía de todo lo que había perdido. Su familia, su prometida, su hogar. El de Frilla provenía de todas las cosas que nunca había tenido y que buscaba desesperadamente. «Normalmente no muestro mi vida antes de la décima cita», dijo con una pequeña y triste sonrisa. «Hice una excepción contigo porque tienes razón. Soy una mocosa mimada que decidió desperdiciar su vida por capricho. Sin embargo, eso no hace que mi punto sea menos cierto. Mira tu mano». Sólo entonces Nalrond notó que las intensas emociones que había sentido habían sacado a relucir su forma de rezar, desgarrando la ropa y apretando su brazo con sus garras afiladas. Su primer instinto fue volver a convertirse en humano, pero eso lo habría dejado desnudo y las garras le habrían cortado la piel al retraerse. «Normalmente no me desnudo antes de la tercera cita». Nalrond bromeó torpemente, contento de que las escamas doradas de su cuerpo cubrieran el rojo de su vergüenza. «¿Te importaría soltar mi mano y darte la vuelta? Tengo que ponerme algo de ropa antes de que alguien pase y, en realidad, sí me importa». Su fuerza como despertada coincidía con la de rezar. «Tendría que luchar para escapar de sus garras, pero no tenía voluntad de hacerlo. Sé que no tienes motivos para responder mis preguntas, pero quiero que al menos las escuches. ¿Alguna vez usas tu forma de rezar fuera de una pelea o entrenamiento? No». Respondió. «Incluso en tu aldea, los miembros de tu tribu lo usaban para jugar entre ellos como lo hacen los hijos de protector. ¿Alguna vez montaste juegos de rol tontos con tu novia como Camila?». Los niños no tenían control sobre su fuerza, por lo que sus padres se lo prohibieron. «En cuanto a mi novia, ¿a quién no le desagradaría esto?». Él dijo. «¿Alguna vez corriste, nadaste o te sumergiste en la tierra como rezar, solo por diversión?». Preguntó Frilla y Narron sacudió la cabeza, cansado del sonido de su propia voz. «Entonces me estás diciendo que siempre has guardado tu otra mitad encerrada dentro, no por culpa de los demás, sino porque te da vergüenza». Ella dijo. «No me avergüenzo de ello, solo tengo miedo. El rezar dentro de mí siempre está enojado, violento y lujurioso. Si no lo contengo, con todos los experimentos que realizaste contigo mismo con luz e incluso con magia espiritual, ¿no descubriste que tienes dos cuerpos, dos núcleos, pero solo una mente?». Ella lo interrumpió. «¿No se te ocurrió que tal vez tu mitad rezar siempre está tan enojada porque nunca le dejas experimentar nada más que lucha y dolor?». «Esas personas siempre han estado tan obsesionadas con la idea de deshacerse de su mitad bestia que la trataron. ¿Como una enfermedad? La magia se basa en la fuerza de voluntad y la imaginación. Tu mitad rezar actúa como un monstruo porque así es como te lo imaginas y le atribuyes todas tus emociones negativas. ¿Cómo puede un hechizo derribar una barrera que tu voluntad fortalece todos los días?». Preguntó Frilla. No era la primera vez que Narron escuchaba esas palabras, pero sí la primera vez que realmente las escuchaba. Cada flanja era un ecosistema cerrado y una sola tribu de hombres podía vivir allí, su número estaba limitado por los recursos que contenía. Cada comunidad estaba muy unida y aquellos que compartían las teorías de Frilla serían rechazados, no alentados. Terminaron abandonando la flanja o viviendo toda su vida como parias, convirtiéndose en una advertencia para los niños. Capítulo 1759. Configuración, parte 1. ¿Qué sugieres que haga? Preguntó Narron. Para vivir un poco. Frilla sacó de su amuleto una tarta de queso con un olor delicioso. Disfrutemos de nuestro postre y luego naremos. La noche es hermosa y con el toque de queda acercándose, nadie nos molestará. Narron se atragantó con la comida, pero no porque no estuviera acostumbrado a comer como Rezar. O mejor dicho, no fue el único motivo. En Mogher no había bañadores y la gente normalmente nadaba desnuda. No te hagas ilusiones, niño bonito. Frilla se rió entre dientes mientras Rezar luchaba por meter su hocico en el vaso y beber un poco de agua. No voy a ningún lado sin mi armadura Feater Walker y papá me garantizó que es resistente al agua. Su blusa y pantalones cambiaron de forma a un traje de buceo plateado que dejó solo su cabeza expuesta pero también se pegó a ella como una segunda piel. Narron sentía calor como si estuviera bajo el sol abrasador del desierto en lugar de la pálida luz de la luna, pero eso no le molestaba. A pesar de todos los momentos incómodos y vergonzosos de esa noche, finalmente había aprendido la diferencia entre sobrevivir y vivir. Pueblo de Lutía, afuera de la casa del Protector. La Hidra no fue la única que había comido hasta hartarse. Protector y los niños habían hecho todo lo posible, sabiendo que la comida no sería una carga para el presupuesto familiar. Todos habían salido del establecimiento de Out tan lleno que apenas podían caminar. Lut, por otro lado, ahora estaba más liviano que cuando cruzó la puerta de la taberna. El peso de diez monedas de plata había pasado de sus bolsillos a los de Out. El cocinero despertado rara vez ganaba tanto con una sola mesa, por lo que la solicitud de Lut de un descuento familiar cayó en oídos sordos. Celia incluso se llevó varios platos para llevar antes de irse, para no molestarse en cocinar durante los próximos días. Lut resopló ante su previsión, pero su antiguo mentor había sido desvergonzado incluso cuando ella estaba mucho mejor que él. Debo comer por dos. Quizás por tres. Celia se tocó el útero, jugando la carta del embarazo. Siéntete libre de desquitarte con Riman, pero deja sus manos y pies intactos. Los necesita para trabajar. Gracias, tío Lut. Estaba todo delicioso. Lillia y Leran le hicieron una reverencia en señal de gratitud, pero el movimiento provocó un eructo majestuoso que resonó durante la noche, alertando tanto a los animales nocturnos como al cuerpo de la reina. Una vez que la feliz familia cerró la puerta, Litt abrió un warp steps que conducía a la guarida de Falwell. No es necesario. Me vendría bien caminar y la luna está hermosa esta noche. Falwell tomó el brazo y la chaqueta de Lick para encontrar algo de protección contra el aire frío de la primavera. Caminaron en silencio hasta llegar al bosque de Traum. Este es el momento en el que se supone que debes decir, no tan hermosa como tú. Dijo después de un rato con fingida indignación. Lo diría si tuviéramos este paseo después de una cita en lugar de una lección de vida. Litt respondió. Seré honesto, verte comer no me desanimó. ¿No fue así? Falwell dijo con sorpresa. No tanto como la cuenta. Litt dijo con una sonrisa engreída. No puedo creer que me haya topado con ese. Dijo con una sonrisa. Y eres un idiota por engañar a una lama. ¿Y quién podría ser? Litt frunció el ceño, fingiendo curiosidad. No conozco a ninguna mujer que tomaría mi chaqueta sin siquiera preguntar. Burro. Falwell se rió. Una vez que llegaron a la entrada de su guarida, Litt le puso las manos sobre los hombros para recuperar la chaqueta y ella se puso de puntillas para besarlo. Sus labios eran suaves y dulces, pero él permaneció rígido. Había sido un beso, pero solo porque Falwell notó que no le devolvía el beso. ¿Cómo se sintió? Ella preguntó. Me sentí maravilloso, pero también mal. Casi como si estuviera haciendo trampa. Litt respondió. Es una buena señal. Significa que ya tienes una conexión emocional y no estás interesado en algo que consideras una simple aventura. Si Falwell se sintió ofendido, no lo demostró. Saluda a Solus de mi parte. Si a ustedes dos se les ocurre un plan loco para arreglar su fuerza vital, siempre pueden contar con mi ayuda. Caminó hacia el muro de piedra que se abría y cerraba tan rápido que parecía un espejismo. Espera un segundo. Él dijo. No se permiten dudas. Dijo con una sonrisa. ¿Qué pasa con mi chaqueta? Burro. Su voz enfurecida llegó con una poderosa ráfaga de viento que envió la chaqueta contra el rostro de Litt. Gracias. Es parte de un traje que me costó, una matriz Warping lo movió frente a la torre, interrumpiéndolo en seco. Litt llamó a la puerta, todavía desconcertado tanto por el giro inesperado de la noche como por su propia reacción. Será mejor que le cuente a Solus lo que aprendí sobre mi fuerza vital y luego termine la noche. Apuesto a que se reirá a carcajadas una vez que se entere de la cita. Solo necesito saltarme la parte del beso. Bienvenido de nuevo. Dijo Solus con una sonrisa que no se extendió a sus ojos. Veo que te divertiste mucho, pero no había razón para apresurarte a compartir los detalles. ¿Qué quieres decir? Solus flotó lo suficientemente alto como para mirarlo a los ojos sin sentir dolor en el cuello y luego le pasó el pulgar por los labios. El movimiento era lento y sensual, pero el fuego en sus ojos no tenía nada de romántico. Quiero decir esto, ella puso su dedo, rojo por el lápiz labial, debajo de su nariz. Y esto. Un espejo apareció frente a Litt, mostrándole que la ráfaga de viento que le había devuelto la chaqueta también había arrugado completamente su ropa. Parecía como si hubiera pasado por una tormenta o se los hubieran quitado salvajemente antes de volver a usarlos. Oh, mierda. Puedo explicar, no es necesario. Falwell y tú sois adultos y lo que hacéis en vuestro tiempo libre no es de mi incumbencia. Su voz era tranquila, pero la puerta se cerró detrás de él con tanta fuerza que la torre tembló. Solus se dio la vuelta y caminó hacia la cocina, ignorando cada palabra que salía de la boca de Litt. Camila puedo entenderlo, pero Falwell? Con todo lo que está pasando, ¿realmente tiene tiempo para una nueva relación? La respuesta que lógicamente le vino a la mente fue sí, pero eso solo alimentó su ira. Litt no solo todavía tiene que llevarme a un lugar agradable, sino que incluso tuvo el descaro de venir aquí y bromear sobre su última aventura. Solus irrumpió en la cocina y preparó un plato de helado tan grande que prolongaría su dieta durante meses. Como el gato ya estaba fuera de la bolsa y había sido pintado como un tigre, no tenía sentido retener nada. Litt activó una fusión mental parcial y compartió con ella todo lo que había sucedido desde que él se fue. Oh. La ira de Solus estalló como una pompa de jabón, dejando su mente vacía y sus manos llenas de helado. Oh, claro. ¿Podemos hablar ahora? A Litt le hubiera gustado criticarla por su falta de confianza y sus malos hábitos alimenticios, pero prefirió pasar por alto. Capítulo 1760. Configuración, parte 2. ¿Quieres un poco de helado? Creo que hice demasiado. Dijo Solus. Sí, gracias. Litt se sentó en un sofá y sacó una bolsa para perros del restaurante AUG de su bolsillo. Solus chilló de alegría ante el dulce aroma de las galletas bañadas en chocolate recién horneadas. Saltó al sofá junto a Litt, puso el cuenco de helado en la mesa de té frente a ellos y las galletas en su lado del sofá. Esos son mis favoritos. Gracias por recordarlo. Usó las galletas como bolas, cubriéndose la boca con crema y migajas. Esos también son mis favoritos. ¿Puedo comer algunos, por favor? Solus miró las galletas que ella convenientemente había dejado fuera de su alcance, sopesando sus opciones. Claro, pero come con moderación o no quedará suficiente para el desayuno de mañana. Ella le dio dos galletas y se quedó con la bandeja. Oye, Oya. Mi nombre es Tetera y tú eres negro. Litt gruñó ante su tacaño doble rasero. Culpable de los cargos. Solus usó body sculpting para oscurecer su piel y se acurrucó contra él mientras seguía comiendo. Sabelo todo. Litt dijo con una sonrisa, acariciando su cabeza. Hablando de saberlo todos, ¿por qué crees que Falwell te hizo una broma? Ella preguntó. Ya sea por el beso o simplemente por diversión. Después de todo, ella me envió aquí. Probablemente quería meterse con nosotros dos. Litt respondió. Y lo logró. Solus refunfuñó como si ella no tuviera parte en ello. Cualquiera que sea el motivo, no es importante. Después de terminar sus dos galletas, Litt decidió enfrentarse al elefante en la habitación. Según lo que me dijo, Salark y todos en el consejo conocen mi condición. Todavía me queda bastante tiempo de vida, pero se hace más corto cada vez que me veo obligado a hacer todo lo posible. Sé que no te gusta, pero estoy pensando en experimentar con la máquina de intercambio de cuerpos. La galleta dulce, aún caliente, se volvió amarga como un limón en su boca, lo que hizo que Solus perdiera el apetito. Devolvió la galleta mordida a la bandeja y se limpió la boca para ganar algo de tiempo para pensar. En Kula habían encontrado los antiguos planos de la máquina que los Odio utilizaban para prolongar su vida robando el cuerpo de otros. Era una antigua reliquia mitad mágica y mitad tecnología que era imposible de recrear sólo con el conocimiento de la tierra. Litt y Solus habían trabajado en ello durante meses tratando de comprender sus principios subyacentes para poder utilizar la magia moderna para compensar la tecnología faltante, pero fue en vano. Los planos y esquemas de las distintas piezas eran inútiles sin saber cómo construirlos y de qué materiales estaban hechos. Sin esa información, Litt era incapaz de construir otra máquina y resolver su problema de reencarnación. Luego, el jinete del día brillante atrajo a Litt a una trampa para matarlo y darle a su anfitrión, el ranger a Kala, la gloria que merecían. Después de conocer a Alrond y escapar de su emboscada, Litt encontró el laboratorio de Dawn. Construido en lo profundo de las montañas, dentro de uno de los antiguos asentamientos de Odio, el jinete había combinado el conocimiento de sus libros con el suyo propio para alterar la máquina de intercambio de cuerpos. En lugar de arrebatar un cuerpo, la creación de Dawn permitiría a los no muertos robar a sus víctimas su conocimiento junto con su fuerza vital, cumpliendo la misión que la Madre Roja le había encomendado. Litt no necesitaba el artilugio, pero se alegró cuando, después de estudiarlo, descubrió que Orsman había resuelto el problema por él, reemplazando la mayor parte de la tecnología con matrices. Después de derrotar a Dawn y robar los antiguos libros de Odio y sus notas, Litt y Solus lograron idear su propia máquina de intercambio de cuerpos. Sin embargo, todavía estaba en papel porque a Solus no le gustaban las implicaciones morales de su uso y Litt había pensado que le quedaba mucho tiempo. Después de convertirse en Tiamat, asumieron que su nueva fuerza vital había extendido aún más su vida y casi lo habían olvidado. Ahora, sin embargo, sabían que su reloj podría detenerse en cualquier momento. Ya tengo una lista completa de los materiales que necesitamos. Una vez que me los consiga si termine de construirlo, podemos comenzar la experimentación. Dijo Solus mientras sacaba varios trozos de papel de su dimensión de bolsillo y los metía dentro de Solus pedía. Gracias. Dijo Litt, sabiendo lo difícil que fue ese paso para ella. ¿Estás realmente seguro de que quieres hacerlo? Solus mordió el labio inferior y caminó por la habitación. Quiero decir, el intercambio de cuerpos significa perder no sólo tu cuerpo, sino también tu familia e incluso tus habilidades de línea sanguínea. Antes eras un humano, pero ahora eres un Tiamat. Eres una existencia única que no puede ser reemplazada. Además de eso, incluso si tu familia tolerara tu uso de magia prohibida, nadie más lo hará. Falwell, el consejo, todos te perseguirán. Excepto tal vez Bastor. Si realmente tienes que tomar ese camino, ¿por qué no le pedimos ayuda? Por la misma razón no le pido ayuda a Truth. Ella es la mayor experta en la locura de Artan, pero al igual que con Bastor, su ayuda tendría un precio. Además, la experiencia del profesor se centra en abominaciones y no soy uno más largo. Nuestra única esperanza es Manoar, pero incluso si logra encontrar una manera de curar mi fuerza vital, la llevará meses, si no años, de investigación. Al himno le gustaba la idea de perder su cuerpo de Tiamat, tirando a la cuneta todos los esfuerzos que había hecho para desarrollar su técnica de respiración y descubrir sus habilidades de línea de sangre, pero no tenía otra opción. Colga le había demostrado que incluso usar la locura para inyectar nueva fuerza vital en el suyo era inútil a menos que encontrara una manera de cerrar las grietas. Obtener una fuerza vital intacta era su única opción. Se miraron en silencio, esperando una señal o una idea brillante que solucionara todos sus problemas. ¿Podemos irnos a casa ahora? Me siento muy cansado. Solus dijo después de minutos que parecieron durar horas. Seguro. Lid respondió. Solus dejó de caminar y lo abrazó, temiendo perderlo. Lid se convirtió en Tiamat, conocer a su familia y recuperar su cuerpo había sido como un sueño. Sin embargo, ahora sentía que poco a poco se estaba convirtiendo en una pesadilla. Ciudad de Valerón, Castillo Real, unos días después. Recibir otra convocatoria de la realeza tampoco después de la misión en Cesca no sorprendió a Lid. Al contrario, lo estaba esperando. Apuesto a que el rey me regañará porque mi amigo Tiamat robó el cuerpo de Siroc y luego me molestará para que consiga algunos cañones de riel. Lid pensó mientras los guardias reales lo escoltaban a la sala del trono. ¿Puedes culparlo? Dijo Solus. Con la sombra de Trut cerniéndose sobre el reino, necesitan todos los ingredientes y las armas que puedan conseguir. Solo espero que no te asignen una nueva misión. Oye, Lid. Lamento haberte arrastrado a esto, pero no me dejaron otra opción, en cambio, ver a Manoar atado como un asado de primera y usando más cadenas que ropa fue bastante inesperado. Capítulo 1761. Corte Real, Parte 1. El dios de la curación yacía justo frente al trono del rey, incapaz de mover más que unos pocos dedos a la vez. Merón lo miró con el ceño fruncido, al igual que una pequeña figura sentada a su lado en un trono más pequeño que se parecía al de la reina. Lid la reconoció como la princesa Peonía. Era una mujer joven, de veinte años, de aproximadamente 1,58,52, de altura. Tenía el cabello rubio con mechas plateadas, negras y azules por todas partes. Sus ojos azules y la sangre de tiles suavizaban los rasgos afilados que había heredado de ella. Madre. Eso, junto con su figura esbelta y su diminuta estatura, la hacía tan linda como un botón. Su presencia también fue inesperada ya que el trono no era hereditario y los herederos del actual rey no tenían voz en asuntos de estado. Lid les hizo a ambos una profunda reverencia, esperando una explicación. Es un placer verte de nuevo, Archimago Beren. Merón nos saludó con un movimiento de cabeza. Quería agradecerle personalmente antes de discutir el siguiente punto de nuestra agenda. Gracias por qué, exactamente? Entre el informe de Pelan, el cadáver del dragón desaparecido y el cañón de Riel, una cálida bienvenida lo confundió más que una espada apuntando a su garganta. El sanador real nos informó que fuiste tú quien lo convenció de regresar después de unos días de su última escapada. Además, nos contó cómo tus habilidades de diagnóstico lo ayudaron a descubrir la amenaza de los skinwalkers. Dijo el rey con una sonrisa paternal. Ahora que la situación finalmente tenía sentido, Lid miró a Manoir. Regañó en silencio al profesor loco por romper su promesa de no involucrar a Lid en ese lío. Nadie es perfecto. Manoir respondió ya que la palabra perdón no formaba parte de su vocabulario. No es ninguna vergüenza admitir tus propios límites y pedir ayuda a un compañero, Manoir. Especialmente cuando sospechas que la seguridad del reino está en riesgo. Merón sonrió, pero con un movimiento de muñeca, las cadenas se tensaron, sólo para estar seguro. En cuanto a ti, Lid, siempre fomento la amistad y la camaradería, pero la próxima vez que Manoir te contacte mientras está huyendo, me gustaría que no lo cubras y nos informes de su posición. Excelente. Ahora me consideran su cómplice. Lid suspiró por dentro. No me comuniqué con su Alteza porque Manoir me prometió que comenzaría a trabajar en el tema de inmediato. ¿Hace cuánto regresó? Él dijo. Hace aproximadamente una hora, justo antes de que te llamaran. La cálida sonrisa de la princesa Peonía hizo que su sentido de soltero se estremeciera. Era obvio que cuando dije inmediatamente, me refería a después de terminar con mi proyecto actual, Lid. Tu malentendido es un insulto tanto para mí como para tu inteligencia. Manoir se quejó como si fuera la parte perjudicada. Si ya terminaste de presumir a tu hija, Merón, tenemos mucho trabajo por delante. Ante esas palabras, el rey y Peonía se sonrojaron de vergüenza. Si alguien tan insensible como Manoir denunció su artimaña, entonces había sido demasiado obvio. Es el rey Merón para ti. Dijo sólo para salvar su dignidad frente a la Guardia Real. ¿Estás seguro de los Skinwalkers? Es la única explicación que tiene sentido, Merón. Respondió el profesor Loco. Tanto Lid como yo hemos encontrado minúsculas anomalías en las fuerzas vitales de varios nobles. Demasiadas para que sea una coincidencia. Al rey le pareció una hipótesis descabellada, pero hacía tiempo que había aceptado que el genio de Manoir estaba más allá de la comprensión de los magos que simplemente tenían talento. Lid de alguna manera seguir su lógica fue un milagro sin precedentes. ¿Entiendes que no podemos simplemente arrestar a todos los nobles del reino? El pánico se extendería y sin líderes, nuestras fuerzas son inútiles. ¿Me tomás por un idiota? Manoir se burló. Por supuesto que lo sé. Por eso es necesario que me quieren. Tenemos una razón perfectamente plausible para examinar a los nobles en Cesca ya que supuestamente han estado encarcelados durante meses. Si los Skinwalkers de Truth han reemplazado a alguien, debe ser uno, si no todos. Una vez que expongas su presencia y encuentre una manera de identificar a los Skinwalkers que incluso los magos comunes puedan usar, te la pasaré a ti. Bien, pero recuerda que el tiempo y la discreción son esenciales. Un chasquido de los dedos de Merón liberó al dios de la curación de sus ataduras. No se permiten payasadas ni demoras. ¿Estamos claros? Cristal. Manoir se desempolvó la ropa y se despidió sin inclinarse. Ese hombre será mi muerte. Merón suspiró, moviéndose hacia los guardias reales para que lo dejaran ir. Como ya estoy aquí, me gustaría hacerle algunas preguntas, su majestad. Lid dijo y el rey asintió para que continuara. Me preguntaba qué pasó con el Capitán Pellan después de la misión en Cesca y por qué incluyeste mi última creación como magia prohibida de nivel 1 y no recibí ningún encargo ni instrucción al respecto. El rey se estremeció ante esas palabras y se tomó su tiempo para encontrar una manera educada de responder. El Capitán Pellan y algunos de los altos mandos del ejército, como el General Morn, no están contentos con su liderazgo. Shulman Pellan puede ser un idiota, pero su familia es poderosa y está bien conectada. Degradarlo generó un avispero en la corte y la pérdida del cadáver del dragón sólo empeoró las cosas. Aunque el ejército no te ayudó a someter a la bestia, sus restos deberían haberse dividido en partes iguales entre ti y Tiamat. Como estabas allí como oficial del ejército, el rey no tenía derecho a la mitad de tu parte, lo cual es mucho considerando el tamaño de un dragón. Sin embargo, tu aliado ignoró la ley y se quedó con todo. Sí claro. Apóstrofolit se burló por dentro. Si perdiera una cuarta parte del cadáver, no tendría suficiente para hacer una armadura decente. Resolví el problema sin involucrarte porque sé que no te gusta la política. No importa cuánto se quejó Pellan, hubo muchos testigos de su insubordinación y de tu valiente lucha contra Cuaron en el frente. Hemos emitido una orden de arresto para Tiamat, vivo o muerto, pero tienes mi palabra de que no te afectará de ninguna manera. No eres responsable de las acciones de un asociado tuyo. Merón intentó y no logró tranquilizar a Lit. Eso sería cierto, si no fuera por el hecho de que usted y Tiamat son la misma persona. Dijo Solus. Ahora tienes que tener cuidado al cambiar de tierra. En cuanto al arma, tienes prohibido fabricar más, incluso para ti mismo. Dijo el rey. Estoy bien con eso, pero esperaba que su majestad me pidiera que le proporcionara algunos para el ejército real. Lit respondió. Gracias por tu amable ofrecimiento, pero no. Merón había malinterpretado por completo sus palabras. Un arma alquímica como esa pasa por alto los conjuntos y puede ser utilizada incluso por personas que no son magos, lo que la convierte en una amenaza tanto para mi vida como para la tuya. El general Morne quería construir algunos de ellos del tamaño de una balista y usarlos como armas de asedio o sistemas defensivos contra las bestias divinas, pero negué su solicitud. Tenemos traidores entre nosotros y si uno de ellos pone la mano, Trueno. Lit dijo. Tundercrash, podrían usarlo para conquistar nuestras propias ciudades. Capítulo 1762. Corte real, parte 2. Además de eso, si se monta un Tundercrash encima de las paredes, solo necesitarían girarlo 180 grados para volar un castillo y matar a todos los que están dentro. Dijo Merón. Gracias, su majestad. No tengo más preguntas. Si no tiene una tarea para mí, me iré. Lit hizo una reverencia a los reales y dio un paso atrás, esperando su permiso. No lo llamaría una tarea, pero tengo algo para ti. Merón levantó la mano para detener a Lit. Me alegra informarles que la mansión Pedren está casi terminada. Antes de encargar los toques finales, necesito saber si todo es de su agrado. Lamentablemente, estoy muy ocupada con asuntos estatales, pero Peonía se ofreció amablemente a acompañarlo. Ante esas palabras, la princesa se puso de pie y le hizo a Lit una perfecta reverencia. Oh, mierda. Manoar tenía razón. Él maldijo por dentro. Todavía necesitas aprender que el dios de la curación siempre tiene la razón. Solus se rió a su costa. Bueno, al menos esta vez no estás celoso. No tengo celos de Falwell. Solus dijo con suficiente convicción como para hacer que un billete de tres dólares pareciera genuino en comparación. Es solo que ella es tu mentora y los asuntos laborales rara vez funcionan. Cami y yo no tuvimos ese problema, pero si eso es lo que piensas, respetaré tu decisión. Lit dijo mientras Solus maldecía su propia elección de palabras. Si quieres que se cambie algo, solo tienes que preguntar. Peonía caminó a su lado, tomando a Lit del brazo y obligándolos a interrumpir su conversación telepática. Por aquí por favor. Los guardias reales los escoltaron hasta la puerta Ward mientras caminaban. La princesa charló trivialmente durante todo el camino, pero dejó de actuar en el momento en que atravesaron el corredor dimensional y se deshicieron de los guardias. Sí, mi padre está tratando no tan sutilmente de hacernos pasar algún tiempo juntos. Incluso me asignó el deber de construir tu mansión para darme muchos pretextos para hablar contigo a diario. Peonía suspiró profundamente y lo soltó. No pareces muy feliz por eso. Lit se sorprendió al ver que la mansión ya tenía una puerta en funcionamiento y que, aparte de los muebles, quedaba poco que agregar. El suelo de mármol había sido pulido, alisándolo, y las paredes blancas estaban decoradas con pinturas, frescos y tapices. El escudo de armas de la familia Beren estaba grabado en las manijas de las puertas y en los escudos de las armaduras decorativas colocadas cerca de la entrada. Soy una princesa real. Mi felicidad tiene poca importancia comparada con asegurar la lealtad de un genio Forgemaster que también es el segundo mejor diagnosticador del reino. Se las arregló para decir sin que pareciera una tontería. ¿Por qué tú? Lit preguntó. Porque soy el único que no quería la tarea y mis padres piensan que me vendría bien un marido poderoso en el caso de que decida intentar seguir los pasos de mi padre una vez que abdica del trono. Ella se detuvo, llamando su atención mientras lo miraba a los ojos. Nos guste o no, ambos tenemos un papel que desempeñar en esta farsa, pero eso no significa que no podamos ser amigos. Salir con una princesa te evitará pequeñas intrigas palaciegas, mientras que el respaldo de un genio fortalecerá mi facción. En la real audiencia. Es una situación en la que todos ganan. Le ofreció a Lit su mano. Déjame adivinar, me cubrirás y me alertarás en caso de que los pelans o tu tío hagan un movimiento en mi contra. A cambio, necesito ayudarte cuando me necesites. Él dijo. Correcto. Entonces tenemos un trato. Región de Nestrar, ciudad de Cesca. El rey Merón había recomendado a Manoar que fuera rápido y discreto, pero cuando el dios de la curación estaba involucrado, las cosas se complicaban. Su reputación lo precedió y en el momento en que cruzó la puerta se vio inundado de invitaciones. Pensé que mi presencia aquí se suponía que era un secreto. Manoar maldijo interiormente no poder cambiar de forma en presencia de testigos. Lo era. Incluso viajamos a varias ciudades antes de venir aquí para ocultar el hecho de que venimos del Palacio Real. Alguien debe haber sobornado a uno o más de los empleados en nuestro camino hacia aquí. Respondió el agente real asignado a él. El amor de los aburridos nobles por los chismes jugó directamente en manos de Truth. Sin su intromisión, Manoar habría tomado desprevenidos a sus Skinwalkers. Sin embargo, la noticia de su llegada se extendió como la pólvora, dándoles tiempo para asignar cambiaformas para que lo siguieran. Se había advertido al agente real que no revelara sus órdenes hasta el último momento, pero el bloqueo de información fue suficiente para que Truth entendiera lo que estaba a punto de suceder. Parece que nos han descubierto. Ella suspiró. ¿Está seguro? Preguntó Jormun. Mis cambiaformas ocupan todas las posiciones de poder más importantes en Fesca, pero la corte no les informó de la llegada de Manoar. Incluso las misiones más encubiertas requieren papeleo, pero mis hombres que reemplazaron a los secretarios de la ciudad no recibieron ni un solo memorando. Si se tiene en cuenta el hecho de que fuerzas de ramas externas de la asociación y del ejército están invadiendo la ciudad, no hay otra explicación posible. Dijo Truth. Los reales saben que tengo a alguien además de los doppelgangers capaz de reemplazar a sus criados, pero a juzgar por el despliegue de fuerzas no saben quién ni cuántos. Entonces haz que los skinwalkers evacuensezca. Dijo Jormun. ¿Con qué propósito? Manoar simplemente se mudaría a otra ciudad y, a menos que vuelva a tener suerte, no podré alertarlos a tiempo. Truth negó con la cabeza. No puedo permitir que los skinwalkers escapen porque para hacerlo necesitan cambiar su apariencia. Pero si se comen a otra persona, perderán los recuerdos que necesito para controlar esas ciudades. Solo me quedan dos opciones. Puedo poner en práctica mi plan antes de lo previsto o renunciar a la región de Nestrar. Truth tomó su amuleto de comunicación y presionó la runa más molesta que pertenecía a la persona más molesta que conocía. Rey muerto, tengo un trabajo para ti. Truth siempre pronunciaba el título de Orpal con tanta burla como podía, pero esta vez hablaba en serio. El único lado positivo de este desastre es que finalmente puedo poner a prueba a este tonto arrogante. Si Orpal tiene éxito, sabré que puedo contar con él. Si fracasa, tendré una buena razón para cortar nuestros lazos y matarlo en la primera oportunidad que tenga. Pensó mientras explicaba la situación. Manoar. Dijo Orpal mientras una gran sonrisa aparecía tanto en su rostro como en el de Knight. Su cabeza estaba dividida en dos mitades perfectas, una femenina y la otra viril. Knight usó ese método para enseñarle magia y compartir su memoria muscular incluso mientras él dormía o aparentemente no hacía nada. No tienes idea de cuánto tiempo hemos esperado por esta revancha. Estaremos encantados de ayudarte. Él la sintió. Sin embargo, es muy fuerte y con todas las tropas de la ciudad apoyándolo, tenemos que esperar a la puesta del sol, cuando nuestros poderes están en su apogeo. Tienes que obligar a tus Skinwalkers a suicidarse o escapar. Capítulo 1763. Luz contra oscuridad, parte 1. Mis Skinwalkers se quedarán donde están. Truth negó con la cabeza, contenta de ver que Orpal estaba pensando detenidamente en lugar de poner su ego en primer lugar. Manoar puede capturarlos. Una vez que te deshagas de él, comenzaré la invasión y los rescataré. El rey muerto comenzó a reírse, su voz lentamente aumentó en intensidad hasta convertirse en una risa maníaca. Los dioses realmente están de mi lado. Dijo mientras alertaba a sus tropas en todo el reino. Esta noche pintaré la luna de rojo con sangre y mi maldito hermano conocerá la desesperación. Ciudad de Díos, capital del marquesado de Distar, esa tarde. Lit, Protector y Nalronde estaban sentados alrededor de una mesa en la taberna itinerante de Aug en sus respectivas formas de bestia humanoide. Lit necesitaba a alguien con quien hablar sobre su fuerza vital menguante, Protector necesitaba cierta distancia de Celia, quien aún no lo había liberado, y Nalronde necesitaba un lugar para usar su forma de rezar sin causar conmoción. La taberna de Aug podía acomodarlos fácilmente ya que la magia dimensional la hacía lo suficientemente espaciosa incluso para el cliente más corpulento y a los despertados no les importaba la apariencia de los demás. Protector acababa de terminar de quejarse de lo mucho que le costaría el chico nuevo y de las reprimendas que Celia le daba cada vez que se atrevía a quejarse de su carga de trabajo. Recuerda mis palabras. No te cases ni tengas hijos. Dijo tragando la décima jarra de cerveza con sólo una gota de Red Dragon. No le hagas caso. Se pone triste cada vez que bebe demasiado. Dijo Nalronde, todavía luchando por beber y comer con sus manos de largas garras. No creo una palabra de lo que dice. Sé que preferiría cortarse la cola antes que renunciar a uno de sus hijos. Lid respondió. ¿Cómo podría? Son tan lindos. Protector empujó en medio de la mesa un recordador que proyectaba innumerables imágenes de sus hijos cuando eran bebés. Podía decir cuándo y por qué habían sido tomadas cada fotografía, despertando recuerdos que lo conmovieron hasta las lágrimas, pero para cualquier otra persona parecían idénticas, aburriéndolas hasta la muerte. Seguro que lo son. ¿Cómo fue tu cita con Frilla, Nalronde? Lid alejó al recordador, ansioso por cambiar de tema. Rezarles contó todo hasta la impactante conclusión. Lamento escuchar eso, hombre. Protector lo abrazó con todas sus fuerzas, casi aplastando las costillas de Nalronde. Ni siquiera un beso de buenas noches es nunca una buena señal. No pierdas la esperanza. Eres una persona maravillosa. El borracho Skoll empezó al ameglo, cubriéndolo de bazofia. Tampoco salió mal ya que le pedí una segunda cita y ella dijo que sí. Nalronde empujó a Protector y se limpió con magia de oscuridad. Esa es una gran noticia, en realidad. Si se lo está tomando con calma, tal vez signifique que realmente le importa y no quiere apresurar las cosas. Será mejor que no esperes demasiado para fijar la fecha porque una vez que su cuerpo se estabilice, Falwell la traerá. Núcleo a Violeta. Entonces Frilla necesitará mucho tiempo para aprender a moldear el cuerpo y practicar la acumulación. Luego, Lid compartió con ellos los detalles sobre su conversación con Falwell, cómo terminó su cita y la conversación con Solus. Solo omitió la parte sobre la máquina de intercambio de cuerpos porque la magia prohibida no era un tema que pudiera compartir ni siquiera con su amigo más cercano. No les gustaría y eso los convertiría también en sus cómplices. ¿Ves lo que quiero decir? Incluso Lid recibió un beso de buenas noches. Dijo Protector, perdiendo la mayoría de los puntos de Lid. Lamento tu fuerza vital comprometida. Dijo Nalronde. Al menos Solus lo tomó bien y tu familia probablemente hará lo mismo. Sin embargo, esto plantea una pregunta. Ella es una gran mujer y tus días están contados, ¿qué diablos estás esperando? Amigo, esperaría algo como esto de Morok, no de ti. El tiamagriu no, su cola azotó el aire tan rápidamente que produjo un crujido. ¿Tienes alguna idea de lo mal que se pondrían las cosas entre nosotros si rompiéramos? ¿Por qué crees que no invité a salir a Floría? Ella y Solus son iguales. Su supervivencia depende de mí y nuestro vínculo obstaculiza una relación sana. ¿Entonces por qué no transfieres el aprendizaje de Floría a Falwell? Preguntó Nalronde. ¿No crees que lo intenté? Falwell dice que ya está demasiado ocupada. Ajatar no tiene el conocimiento que Floría necesita y no confía en nadie más en el consejo. Yo, el amuleto del consejo de Lid llamó su atención. Interrumpiéndolo en seco. Preocupado por su familia, suspiró aliviado al notar que la runa parpadeante pertenecía a Vladión y no a Falwell. El primogénito vampiro lo llamaba regularmente para informar a Lid sobre su búsqueda del imitador, pero en ese momento, Lid había perdido la esperanza. Déjame adivinar. Aún así, nada más que no te vas a rendir, cierra la boca y escucha. La apariencia de Vladión era andrajosa y cansada. Lo hice. Sé quién es el imitador. ¿Qué? Toda la mesa se sobresaltó ante la noticia. No tienes idea de lo que me costó. Tuve que infiltrarme en los tribunales de los no muertos y avanzar durante meses. Sin embargo, todavía estaría acerrándome a un clavo ardiendo si no fuera por un gran desarrollo que, guarda los detalles para más tarde. Quiero un nombre. El tiamagri unió cuando sus siete ojos ardieron con energía elemental y las sombras en la taberna crecieron de tamaño, pintando las paredes de negro. Es tu hermano. Dijo Vladio. ¿Aran? Preguntó Protector, el estupor de la borrachera aún nublaba su juicio. Eso no tiene sentido. Lid dijo. Sí, es sólo un niño, intentó decir el escollo, pero Nalrond cerró la boca y limpió su sistema. Orpal no tiene poder. ¿Cómo podría matar a alguien como Mirim? Lid, tengo que ser breve porque tuve que interrogar a uno de sus elegidos para obtener esta información. Orpal la mató antes de que yo le extrajera su paradero, mientras que él conoce mi posición y enviará a alguien para que me calle. Dijo Vladio. ¿Su elegido? Lid repitió tontamente. Para resumir, tu hermano Orpal es el anfitrión del jinete de la noche. Es el rey muerto, el único gobernante de las cortes de los no muertos y también es el imitador. Esta noche, marcará uno de los nombres de su lista. Pero no sé quién. Protege a tu familia y si no regreso, por favor protege a la mía. No tienes idea de lo que Orpal es capaz de, de repente, el manto de Vladio se movió cuando alguien invisible lo agarró por detrás. Las sombras al otro lado del amuleto también cobraron vida y la comunicación terminó. Lid esperaba que Vladio pudiera valerse por sí mismo y llamó a quienes habían recibido la tarjeta Valcourt, comenzando por los más débiles. Ciudad de Cesca, región de Nestrar, esa misma noche. Encontrar y arrestar a todos los nobles que habían quedado con vida por el traidor guardabosque Salman Cuarón había tomado a las fuerzas del reino menos de una hora. Frente al sello real, incluso el vasallo más leal y el mercenario mejor pagado se harían a un lado. Los prisioneros habían sido encadenados, amordazados y sus manos cubiertas con esposas especiales que hacían inútiles incluso las garras mortales de un Skinwalker. Capítulo 1764. Luz contra oscuridad, parte 2. Manoar hizo que los llevarán al ayuntamiento, el lugar más seguro de Cesca. El sello real también le otorgó control total sobre los conjuntos y las prisiones encantadas en las mazmorras subterráneas. Manoar confiaba en que sólo un despertado podría escapar de allí sólo si conocía la magia espiritual. Sin embargo, según Lid, los Skinwalkers no podían despertar sin morir, por lo que no tenían salida. El dios de la curación hizo que varios guardias los vigilaran las 24 horas del día, los 7 días de la semana al mismo tiempo, sólo para estar seguros. ¡Qué astuta hija de bastardo! A Manoar le había tomado mucho tiempo encontrar las runas del hechizo de esclavo escondidas bajo los pliegues de la fuerza vital de los Skinwalkers. Este es sin duda el diagnóstico más largo de mi vida. Casi dos horas para identificar el problema, una hora para idear un hechizo para detectar las runas y dos más para simplificarlo lo suficiente como para que todos puedan usarlo. Mucho tiempo según sus estándares, por supuesto. Sí, está bien. Eres el mejor sanador de Mogar, Manoar. Lo entendemos. La reina Sidpa suspiró molesta ante el recuento minuciosamente preciso de su hazaña más reciente que le había tomado la mayor parte de la tarde. Ahora, si ya terminaste de acicalarte las plumas, me gustaría saber cuántos Skinwalkers encontraste y a quién reemplazaron. De los más de 200 nobles que Cuaron encarceló, sólo 163 han sido reemplazados por Skinwalkers. Dijo Manoar. No tienes idea de lo terrible que fue cuando examiné al primer sujeto y no encontré ninguna anomalía. Por un segundo casi dudé de mi talento, pero después de pasar al siguiente, entendí que simplemente había tenido mala suerte y que el tipo era realmente humano. Dioses, debe haber sido desgarrador. Dijo la reina con todo el sarcasmo que su voz podía transmitir. ¿Qué tan grave es la filtración de información? Bueno, estás completamente jodida, Sidpa. Los matones de Trude tenían acceso a todas las bases de datos y bóvedas de la región. A estas alturas deben haber tomado lo que querían y haber aprendido todo lo que necesitaban. Necesitas cambiar cada código de acceso y, un trueno acompañó la explosión de la pared detrás de la silla del señor de la ciudad donde estaba sentado Manoar. La violencia de la explosión y los pesados escombros volando por la habitación como balas habrían sido suficientes para matar a un mago común y corriente, pero nada en Manoar era normal. En el momento en que percibió una distorsión en las matrices, usó su silla como marco para una construcción de luz dura, convirtiéndola en un escudo inexpugnable. Al mismo tiempo, había activado la armadura featero alquer que llevaba para que le cubriera las orejas. La onda de choque que estaba destinada a enviarlo al suelo y dañar su sentido del oído lo dejó imperturbable. «Maldita sea, todavía eres tan bueno como lo recuerdo», dijo una voz femenina mientras realizaba lo imposible. El ayuntamiento estaba rodeado por conjuntos dimensionales y desellado de aire, sin embargo, la figura vestida con armadura cabalgaba sobre una nube de tormenta mientras salía de una fisura esmeralda en el espacio. «Tuve muchos acosadores en mi vida, pero tú definitivamente eres uno de los más locos y estúpidos», dijo Manoar. «¿Tienes alguna idea de cómo funcionan las matrices?» Sólo le tomó un pensamiento apagar las formaciones mágicas. El dios de la curación lanzó un hechizo de vuelo y sacó su arma de su amuleto dimensional, flotando al nivel de los ojos de su oponente mientras sonaba la alarma. «¿Realmente no me recuerdas?» El yelmo desapareció, dejando al descubierto una despampanante joven de piel de ébano que parecía devorar toda luz y sensuales labios canosos que se curvaban en una sonrisa cruel. Su cabello plateado, largo hasta la cintura, caía como una cascada hasta sus caderas y sus ojos redondos y sin pupilas brillaban rojos como lunas de sangre. «¡Ninguna pista!» Respondió honestamente, activando el sistema defensivo del ayuntamiento. Una ráfaga de fuego, truenos y oscuridad asaltó al jinete por todos lados con asombrosa violencia y precisión quirúrgica. El ataque produjo un ruido aterrador, pero los hechizos estaban tan finamente controlados que ni una sola chispa de energía afectó la habitación. «Te resiento por olvidarte de mí y por hacerme trampa. Se suponía que las matrices debían sellar tu magia y dejarte únicamente con tu preciosa magia de luz». Knight hizo girar su lanza, Torn, alejando la nube de polvo que la rodeaba. Sólo entonces Manoar notó el elemento de oscuridad que había salido de su pecho y debilitó los hechizos lo suficiente como para que su armadura, Black Rose, los bloqueara sin sufrir ningún daño. La capa de oscuridad que la envolvía era tan espesa que su rostro no era más que una mancha, pero Black Rose y Torn aún brillaban bajo la luz de la luna como gemas preciosas. Tu magia puede ignorar los arreglos y tu equipo está hecho de grablos, así que diría que eres el mayor tramposo aquí. El dios de la curación tomó su varita Royal Forge Mastering en su mano izquierda para igualar el campo. «No me subestimes, hombrecito. Recién estoy comenzando». Knight sonrió ante los escalones warp que se abrían alrededor de Manoar. Sabía que Truth habría intentado algo, y aunque la aparición del jinete de la noche estaba fuera de sus cálculos, el plan de Manoar cubría todos los peores escenarios que podía imaginar. Magos y soldados invadieron el lugar, rodeando a la noche por todos lados. Estaban armados con armas alquímicas que no sufrirían las matrices y con su número compensarían con creces su calidad. Manoar tenía su armadura completamente cubierta de runas doradas hasta las plumas metálicas de las alas de su armadura y cuando el conjunto se encendió de nuevo, Knight estaba superado en número y en desventaja. El dios de la curación había aprendido de Balcor que, aunque la magia espiritual no podía sellarse, su costo haría que el jinete se quedara sin maná antes de que se le acabaran los refuerzos. Además de eso, había practicado lo suficiente con la varita para aprender todos los hechizos espirituales que necesitaba para contrarrestar la mayor parte de lo que Knight podía hacer. O eso pensó hasta que los conjuntos de sellado de aire y tierra volvieron a estar en línea, cortando todos los pasos a su alrededor. Todos menos uno que brillaba con luz esmeralda justo detrás de él. El jinete cargó hacia adelante con una risa loca, su cuerpo succionó el elemento oscuridad de la energía mundial y lo usó para conjurar una avalancha negra. Manoar sabía que se filtraría más allá de sus construcciones y armaduras, diezmando a los soldados. Un simple movimiento de su muñeca convirtió la dura luz en una oscuridad casi sólida que chocó con la de Knight. Salvó la vida de docenas de magos y soldados, pero también lo hizo caer en la trampa de Orpal. Desde una posición de pie, Manoar no pudo resistir el impulso de la carga. Su hechizo mantuvo a Knight a raya, pero también lo empujó hacia atrás y a través de los warp steps que ella había disfrazado entre los de sus refuerzos. El jinete enfocó la avalancha negra a su alrededor, convirtiéndose en una bala viviente que rápidamente siguió al profesor loco a través del portal. La puerta esmeralda se cerró detrás de ellos, dejando estupefactos a los refuerzos y a la reina que todavía estaba mirando a través del amuleto. Esto no augura nada bueno, dijo Manoar al notar que ahora estaban en el medio de la nada, en un lugar que nunca antes había visto tan lejos de Cesca que la ciudad ni siquiera estaba a la vista. Capítulo 1765. Luz contra oscuridad, parte 3. Ahora que finalmente estamos solos, puedo presentarme apropiadamente, hombrecito. La voz plateada se volvió baronilina y se convirtió en Orpal. No espero que reconozcas mi cara, pero sé que has oído hablar del hermano de Lit. Por supuesto que conozco a Arán. ¿Qué tiene él que ver con todo esto? El profesor loco se alegró de esa charla. Para enfrentarse solo a un jinete necesitaba un plan y le vendría bien algo de tiempo para idear uno. Me refiero a su hermano mayor. Orpal grunó. ¿El que se suicidó? ¿Cómo puedes estar vivo, Trentón? Yo mismo realicé la autopsia por respeto a la familia de Lit. Manoar frunció el ceño en creciente confusión. Trion. Se llamaba Trion y no era el mayor. Estoy hablando de mí, Orpal Beren. La rabia hizo que sus ojos brillaran con una luz roja que el dios de la curación reconoció como no muerte, pero había algo extraño en ello. Nunca escuché el nombre y conozco a Arir desde hace años. Te lo estás inventando. Manoar dijo mientras conjuraba su hechizo de dominio de la luz de nivel 5 más poderoso, Supernovas. De su pelea con Daun, el dios de la curación había aprendido a hacer todo lo posible en lugar de comenzar de a poco, como solía hacer contra personas que consideraba insignificantes. A su alrededor aparecieron meteoritos hechos de luz y fuego, cada uno del tamaño de una casa. Juntos formaron una esfera que impidió que Orpal escapara. Eran sólidos, por lo que no podía volar a través de ellos y no podía parpadear porque su visión estaba bloqueada. Además de eso, cada uno de los meteoros era lo suficientemente poderoso como para volar un castillo. Recuerdo este hechizo. Orpal se encogió de hombros. Usaste este mismo hechizo contra un anfitrión anterior. Falló entonces y fallará ahora. No eres nada sin Balcor. Bombró todo el maná que pudo dentro de la armadura de la rosa negra y se envolvió en una gruesa capa de oscuridad. Mientras tanto, no eres el único que aprendió algunos trucos. Manuel respondió mientras el mundo que los rodeaba estalló en ondas de choque y calor similar a la superficie del sol. Está tan loco como dicen los rumores. Pensó Orpal. No sólo está intentando un hechizo que sabe que es inútil, sino que incluso si el aire caliente no le quema los pulmones, las explosiones lo destrozarán. Ni siquiera el lanzador de un hechizo es inmune a sus efectos indirectos. Sin embargo, mientras las llamas y los fragmentos de luz dura golpeaban su cuerpo, arrastrando al rey muerto como una hoja en una tormenta, Manoar se quedó quieto. Oh, mierda. Orpal comprendió lo que estaba pasando sólo cuando ya era demasiado tarde. En el último segundo, el dios de la curación había convertido la supernova detrás de él en oscuridad, usándola para salir del cerco y protegerse del daño. Puede que el profesor loco haya sido fiel a su nombre, pero no estúpido. Es tal como dijo Balcor en aquel entonces. La luz y la oscuridad nunca debieron usarse por separado. Si mi madre no me separara de Daun, sería capaz de hacer todo lo que Manoar puede hacer. Pensó Knight, su furia reforzó la de Orpal. Genial, entonces no sólo no sabes cómo usar dominación como Balcor, sino que ni siquiera sabes cómo cambiar la luz y la oscuridad. Pregunto. Ambas son materias difíciles y nunca me he esforzado mucho en mis estudios. Ella admitió. Yo tampoco. Tú te concentras en aprender de Manoar mientras yo me encargo de matarlo. Esta noche vamos a enterrar nuestro vergonzoso pasado. Orpal rugió mientras canalizaba su maná a través del metal místico de su equipo, aumentando su poder en varios pliegues. La luz luchó contra la oscuridad durante unos segundos antes de consumirse lentamente. No puedo creerlo. Manoar quedó estupefacto. Reconociste mi hechizo, viste mi nueva habilidad y caíste en él de todos modos. Ahora entiendo por qué no entiendo una palabra de lo que dices. No hablo estupideces. Las supernovas se convirtieron en su contraparte oscura, el agujero negro. El nuevo hechizo devoró la barrera de Orpal, obligándolo a concentrarse en cada masa oscura y dividir la esfera de energía que lo rodeaba en fragmentos más pequeños y densos para sobrevivir al ataque. El rey muerto apretó los dientes con esfuerzo, llevando la capacidad del cristal de la noche para controlar el elemento oscuridad hasta su límite máximo. Le tomó sólo un segundo suprimir también Black L, pero tuvo un precio. Dividir su barrera también significaba dejar partes de su cuerpo desprotegidas, partes que el dios de la curación atacó todas al mismo tiempo con su mejor hechizo espiritual, el filo de corte de nivel 3. Su varita conjuró varias construcciones azules compuestas por los seis elementos con forma de bisturís cuyas hojas en realidad estaban compuestas por taladros minúsculos que giraban a gran velocidad como una sierra circular. Manoar les hizo deslizarse a través de las aberturas de la barrera y atacar tanto el cristal que sobresalía del pecho de Orpal como sus articulaciones. El rey muerto gritó de dolor cuando cada parte golpeada por Cutting Edge emitió chispas azules y los bisturíes perforaron lentamente sus marcas, incluido el cristal. Antes de que el hechizo pudiera dañar el núcleo del verdadero cuerpo de Knight, Orpal hizo que la barrera detonara sobre sí mismo. La conflagración no fue suficiente para bloquear Black L, pero se tragó los bisturíes conjurados que perdieron la conexión con su lanzador y se desvanecieron. Realmente eres increíble, Manoar. Nunca hubiera pensado que cualquier otro hombre excepto mi hermano me habría obligado a revelar mi forma de bestia divina. La risa del rey muerto sonó como una tos, pero su nueva apariencia despertó el interés del dios de la curación. El rostro de Orpal ahora estaba completamente negro y su cabello había desaparecido. Sus rasgos seguían siendo los de un humano, pero la negrura de su piel hacía difícil distinguir algo más que sus ojos y su boca que eran completamente blancos. Sus brazos se habían vuelto más gruesos y sus manos terminaban en pequeñas garras. Sus piernas se habían articulado al revés y un par de alas negras membranosas salían de su espalda. Dos pequeños cuernos sobresalían de su frente, apuntando al cielo mientras tres llamas flotaban sobre su cabeza, similar a una corona incompleta. Eran negros, amarillos y azules. Contempla el poder del rey muerto. Contempla el poder de Burdalac, el padre de, varios pares de manos doradas lo rodearon, aplastándolo con una palmada como a un insecto y cortándolo en seco. En el momento en que un par de manos se abría, otro aplaudía en un ciclo eterno. Suficiente. He esperado demasiado para esto, entrenando día tras día. No me lo negarán otra vez. Fieles a su nombre, Black Rose y Thorn se combinaron con el cristal de Knight para producir un hechizo con forma de rosa cuyo tallo estaba lleno de espinas que destrozaron las construcciones. A Manoar no le impresionó nada de lo que Orpal hizo o dijo, pero tuvo que admitir que el ego del rey muerto estaba a la par del suyo. Además, su capacidad de recuperación estaba resultando ser un problema. El dios de la curación había hecho todo lo posible desde el principio, usando sus mejores hechizos de nivel 5 e incluso un hechizo espiritual. Para un mago falso e incapaz de estimular sus núcleos de maná, significaba agotarlos de una sola vez. Capítulo 1766. Luz contra oscuridad, parte 4. Juro que no quería que llegara a esto. Manoar agarró su espada con su mano derecha y quitó el corcho de su último brebaje, despertar número 87, con su izquierda. Yo tampoco. Orpal rugió mientras extendía su mano. Se abrió una fisura dimensional negra y Mon Ligt salió galopando de ella. El corcel del jinete estaba hecho de un único cristal blanco gigantesco que se había vuelto negro después de sintonizarse con el elemento oscuridad. La rabia y la envidia de Orpal lo consumieron ante la idea de que un simple mortal lo había obligado a conjurar su torre. Después de alcanzar el núcleo Cian profundo, Knight le ordenó a uno de sus elegidos que convirtiera a Orpal en un esclavo y le diera un núcleo de sangre. De esta manera, tanto su núcleo de maná como su fuerza vital tuvieron tiempo de adaptarse a su contraparte no muerta. Cuando alcanzó el núcleo azul profundo y despertó su línea de sangre guardián latente, se tragó la energía de los no muertos, dando a luz a algo completamente nuevo. Por desgracia, aunque lo que Orpal se había autoproclamado Burgalac, el padre de todos los no muertos, tenía una apariencia intimidante, no era diferente de la forma Wyrmling de Lit. No lo hizo más fuerte, sólo le dio habilidades de línea de sangre. Para empeorar las cosas, ser una nueva forma de vida también significaba ser desconocido. Inmediatamente intentó acceder a Origen Flames y descubrió que no tenía ninguna. Knight había aprendido de Dusk cómo funcionaban las habilidades del guardián y le había pasado ese conocimiento a Orpal. Sin embargo, no había logrado descubrir una sola habilidad de línea de sangre aparte de dominación. Lástima que Knight no tenía idea de cómo funcionaba y no tenía a nadie que pudiera enseñárselo. Orpal se había convertido en un Burgalac con la esperanza de sorprender al dios de la curación y ganar el tiempo que necesitaba para usar su técnica de respiración. Manoar había visto cosas mucho peores en su vida y había aprendido desde muy joven a nunca darle tiempo a un oponente para recuperarse. El núcleo azul profundo de Orpal estaba casi agotado, su cuerpo sufrió abuso de mana debido al uso repetido de habilidades mucho más allá de su nivel, pero se negó a dejar que Knight peleara su batalla o dejar ir a Manoar. En el momento en que subió a la silla, Monlit lo llenó de nueva energía y culó sus heridas. ¿Algunas últimas palabras? Orpal dijo mientras concentraba su maná en Thorne, para acabar con el enemigo de un solo golpe. Mi nombre es Krishna Baraja Manoar. Mi madre Sitri me dio la vida y esa es la única elección que dejaré que otros tomen por mí. Podría perder hoy, pero soy el único que decide cómo vivo o muero. El dios de la curación se tragó el despertar 87 sin quitar nunca los ojos del enemigo. Sus manos tejieron nuevos hechizos mientras pequeños zarcillos de luz sostenían la espada, la varita y el frasco para él. Manoar y Balcor habían pasado los días posteriores a la visita de Lee discutiendo la información recién adquirida. No había dicho mucho, pero para ellos era más que suficiente. Las dos mentes más brillantes de su generación habían elaborado una poción que otorgaría el despertar a cualquiera. Al menos en teoría. De sus experimentos previos no concluyentes, o fracasos, como los llamaba el resto de Mogar, Manoar había aprendido que el proceso mataría a cualquiera cuyo núcleo de maná fuera lo suficientemente fuerte como para causar un refinamiento corporal demasiado violento. El número y la posición de las impurezas variaban para cada persona y sin una técnica de respiración, no había forma de determinar qué tan peligroso era el despertar. La única pista que tenían era el color del núcleo al mirar el maná en los ojos de alguien. Sin embargo, no ayudó mucho. Manoar había visto morir incluso a personas con un núcleo de color verde intenso y no tenía idea de cómo localizar y eliminar las impurezas. Así que había abordado el problema de la manera que mejor sabía. Sanar. Una violenta aura violeta brillante brotó del dios de la curación cuando la energía de su núcleo sobrecargado se extendió con fuerza al resto de su cuerpo. Manoar no tenía técnica de respiración, pero si despertaba, finalmente sería capaz de usar los niveles 4 y 5 de magia espiritual. También sería capaz de realizar magia de fusión y fundición corporal, dos disciplinas que Balcor le había enseñado lo mejor que pudo, incluso dejando que el dios de la curación estudiara su cuerpo mientras las usaba. Eso, junto con el violento estallido de energía que acompañó al proceso del despertar, le daría a Manoar la oportunidad de ganar esa pelea. Primero, cubrió todo su cuerpo con el hechizo de dominio de la luz de nivel 4, segunda piel. La construcción lo cubrió de adentro hacia afuera, manteniendo bajo control el proceso de refinamiento del cuerpo y permitiendo a Manoar determinar su velocidad. Luego, ingirió dos pociones más. Uno para suprimir sus receptores del dolor y el otro un tónico que le daría suficientes nutrientes para no necesitar comer durante un mes entero. Lit me dijo que se supone que un núcleo violeta se degrada a azul al despertar, pero eso es sólo porque el cuerpo no está entrenado para hacer circular tanta energía. Al esperar el momento en que mi núcleo de maná estuviera casi vacío, debería haber resuelto la mitad del problema. Puedo usar magia espiritual para canalizar el exceso de magia fuera de mi cuerpo de manera segura para que una vez que termine el despertar, conserve mi núcleo violeta. Pensó Manoar. Una sustancia negra parecida al alquitrán se filtró por todos sus orificios, haciéndolo gorgotear con cada respiración, pero su concentración nunca falló. Sus huesos, carne y músculos se rompieron, pero Second Skin y los analgésicos hicieron que el proceso fuera soportable. Contempla el poder de un verdadero mago. Dijo Opal mientras su lanza se movía por el aire en amplios círculos, trazando runas de poder místico y absorbiendo el elemento oscuridad a su paso. Esto es algo que un insecto como tú nunca podría lograr. Un hechizo de nivel blade perfecto. Cuando Thorn se detuvo, el aire de la noche era tan limpio y transparente que la luz de la luna y las estrellas iluminaban el paisaje a su alrededor tan brillante como el día. Manoar finalmente pudo ver a Cesca en el horizonte, pero ya era demasiado tarde para abrir un warp step. ¿Tú también puedes hacer eso? Genial. Me tomó casi un mes aprender blade magic. ¿Y tú? La mano de Manoar se movió desde la empuñadura de su espada hasta la punta, revelando innumerables runas de poder al pasar. La hoja de doble filo se deformó, convirtiéndose en una hoja de un solo filo con una gran joroba cerca de su punta. Ya no parecía una espada, sino un bisturí de gran tamaño. Al igual que Cuilla, Manoar no era un maestro de espadas, era un sanador de oficio y esa fue el arma que sacó todo su potencial. Las runas se extendieron a los núcleos de poder de su armadura featero alker, sus anillos e incluso su varita forgemastering. Después de enseñarle los hechizos la de Tears, Silpa se había asegurado de que Orión le diera al dios de la curación todo lo que necesitaba para impulsar los hechizos que rompían el mundo. Orpal rugió indignado ya que incluso fusionando su mente con Knight, le había tomado más de un año comprender esa técnica y aún más dominarla. Bien. Veamos cuál de nosotros aprendió mejor blade magic. Dijo el Burdalac. Capítulo 1767. La última palabra, parte 1. Orpal desató su hechizo Bladetier, Shattered Moon, al mismo tiempo que Manoar lanzó el suyo, Roguesan. La explosión plateada de Thorne y el destello dorado de Surgeon, la espada de Manoar, chocaron en el aire, liberando un pulso de luz que era visible no sólo desde kilómetros de distancia, sino incluso desde el espacio. Eso es algo interesante, Nero. Dijo Inxialot el rey exánime mientras miraba la fuente del brillo del jardín de su laboratorio secreto, ubicado en la superficie de la luna. En efecto. El gato negro presenció la pelea a través de un telescopio ya que carecía de la asombrosa vista de su amo. ¡Oh, oh, oh! Debe ser el aislamiento, pero a veces juro que tus maullidos casi suenan como palabras. Inxialot se rió. Absurdo. Neron se rió con él. La reina, sin embargo, no encontró divertido el fenómeno. Por el contrario, le provocó escalofríos. Ahí es donde está Manoar. Envíale refuerzos ahora. Silpa gritó órdenes en su amuleto de comunicación mientras tomaba el conjunto Seiffel, lista para unirse a la pelea. ¡Cálmate! Neron la detuvo con el corazón apesadumbrado. El grupo nunca puede abandonar Valerón excepto que en tiempos de guerra, esa es la ley. Estamos en guerra, idiota. Ella rugió como una tigresa herida. Un hombre está en peligro, no el pueblo del reino. Merón negó con la cabeza. Además, ¿realmente crees que podrás llegar allí a tiempo? Para cuando la luz se apague, Manoar estará muerto o victorioso. Entonces podré vengarlo o ayudarlo, ahora muévete. Silpa lo empujó a un lado, pero él no ofreció resistencia y se lanzó detrás de ella. ¿Qué crees que estás haciendo? Lo correcto. Merón le dejó tanto la espada como la armadura de Seiffel, conjurando una armadura de la fortaleza real y el cubo de acaparamiento de hechizos para él. Voy contigo. Lo que estaban a punto de hacer iba en contra de todas las leyes del reino. Que el rey y la reina dejaran el Capitolio desprotegido y se llevarán los artefactos más poderosos era un crimen que podría obligarlos a abdicar del trono, pero a ninguno de los dos les importaba. Te amo. Dijo Silpa mientras el espíritu se trasladaba a la puerta más cercana. Te quiero más. Merón respondió. Sin embargo, tal como había predicho el rey, la pelea terminó antes de que la luz desapareciera y regresara a la oscuridad natural de la noche. El ganador y el perdedor tosieron una bocanada de sangre, con sus cuerpos devastados por el cansancio. Sin embargo, sólo uno de ellos seguía en pie. Este no es el fin. Dijo Manoir. Como te dije, soy yo quien decide cómo vivo o muero. Su maltrecho cuerpo yacía boca abajo en el barro, pero seguía hablando y moviéndose a través de una construcción hecha de luz que contenía cada chispa que le quedaba de maná y toda su voluntad. El dios de la curación había sido un poderoso mago con núcleo violeta, pero al fin y al cabo era un mago falso. No importa qué tan bueno fuera su equipo, sólo había aprendido hechizos Vladetier que usaban elementos regulares, mientras que su oponente había lanzado Spirit Magic. Además de eso, Orpal estaba en la espalda de Mon Lee, convirtiendo a Shattered Mon en un hechizo Spirit Blade de nivel torre. Sin embargo, nada de eso habría sido suficiente para matar al dios de la curación si el esfuerzo de enfrentar el Blade Speed del enemigo no hubiera roto su enfoque en Second Skin. Manoar había esquivado a Shattered Mon a costa de dejar que el proceso de despertar saliera mal, matándolo en el acto. Lo que quedaba de Second Skin había impedido que su cuerpo explotara, pero aún así había muerto. En cuanto a Orpal, la mitad de su cuerpo y su cabeza fueron destruidos. Si no fuera por las habilidades regenerativas del Cristal de Knight, él también habría estado muerto. Esta fue la segunda vez que sucedió, la primera durante su pelea con Tezka. Bastor nunca lo había derrotado bajo los muros de Belius. Era sólo uno de sus elegidos a quien había manipulado como un títere mientras esperaba el regreso de Mirim en Delios. Después de la batalla, el maestro se preguntó por qué Knight era el único jinete que había luchado sin su corcel, pero nunca encontró la respuesta. No tenía idea de que lo que había escapado de la armadura de cristal rota era sólo su conciencia regresando al cuerpo principal. Mientras mueras, no me importa. Orpal se sintió humillado, pero tuvo que tragarse su orgullo y volver a su forma humana para la siguiente parte de su plan. Llevaba la capa de archimago azul profundo que le había quitado a Deirus y tomó los objetos que le había robado a la marquesa Ilark para confirmar su identidad. Luego, transmitió su mensaje por todo el reino a través de su amuleto de comunicación. Los miembros de las cortes de los no muertos que tenían su runa proyectaron el holograma del rey muerto en el cielo sobre las principales ciudades. Era tan grande que la gente sólo tenía que mirar por las ventanas para verlo. Buenas noches, ciudadanos del reino grifo. Me conocéis como el nuevo Balcor, pero mi verdadero nombre es Orpal Beren, el miembro caído de la familia de vuestro supuesto héroe. Dijo mientras les hacía una reverencia. Me has quitado todo. Mi vida, mi familia e incluso mi nombre. Sobreviví a esas pesadillas que llamas orfanatos y me uní al ejército para servir a mi país, pero incluso entonces, el reino grifo ha sido ingrato conmigo. Hice un juramento para defender este país a cambio de que el ejército cuidara de mí, pero ellos rompieron su palabra primero. Los funcionarios me trataron como basura, negándose a reconocer mi talento sólo para seguir su agenda política y complacer a mi hermano pequeño. Es por eso que eliminé al conde Trequill Lark primero. Él fue quien me exilió de mi lugar de nacimiento y creó tierra quemada a mi alrededor dondequiera que fuera. Luego, eliminé a la marquesa Mirim Distar, la mujer que le concedió a Lid el acceso al blanco. Grifo que no se merecía. Mientras hablaba, Orpal arrojó frente a la cámara pequeños objetos que había tomado de sus víctimas como souvenirs. La horquilla de capa de Mirim y el hilo de Edad el monóculo del arc. Ambos tenían grabadas en su superficie sus respectivas iniciales y escudos. Silpa y Merón se detuvieron por un segundo para escuchar las tonterías que resonaban desde el cielo sobre Cesca antes de correr hacia los centinelas sobre las murallas de la ciudad. Necesitaban indicaciones para reanudar su persecución. Brin Hadistar miró al cielo de Deríos y reconoció la horquilla de su madre. Lágrimas cálidas corrían por sus mejillas, pero su rostro estaba retorcido por una máscara de furia y odio. Brin Ha apretó las manos con tanta fuerza que sus largas uñas las hicieron sangrar. Y ahora, he logrado algo que ni siquiera Balcor, el llamado Dios de la muerte, pudo jamás. He matado a tu amado Krishna Manoar, el Dios de la curación. Orpal cortó la cabeza del cadáver y la levantó frente al amuleto para que todos la vieran. Sitri Manoar se desmayó en el acto y la muerte rápidamente siguió. No importaba cuántos problemas le causara su hijo, él era su corazón y Orpal acababa de arrancárselo del pecho. Este bastardo mimó a mi hermano, dándole los más altos honores en el departamento de luz incluso antes de que se inscribiera. No me llamen traidor, porque todos ustedes me traicionaron primero. Solo estoy igualando el campo, quitándole todas las ventajas injustas que el rey no le dio a mi hermano pero que a mí me negó. Capítulo 1768. La última palabra, parte 2. El rey muerto pasó por alto su intento fallido contra la vida de Zinja y siguió adelante. Mamá, papá, espero que estén mirando. Les mostraré que eligieron al hijo equivocado. No debieron haber favorecido a ese monstruo sobre mí. Al hacer eso, han creado otro monstruo que les quitará tanto como tanto como me has quitado. Hoy podrías haber estado sentado en mi mesa, disfrutando de las riquezas y la seguridad del rey muerto de las cortes de los no muertos. Ahora, en cambio, temblarás de miedo de mis cuentas dentro de tu patética pequeña casa, al igual que el resto de esta. Reino miserable. Es por eso que nunca te envié una tarjeta. Planeo dejarte para el final y saborear tus gritos después de que destruya cada cosa que has construido sobre mi miseria. Basta de desvarios. La noche le advirtió. «Alguien viene y en tu estado actual, es demasiado poderoso incluso para Mon Ligt». Orpal colgó la proyección y tomó el equipo de Manoar para tomarlo como botín de guerra. Sin embargo, la figura de luz viva que a ese momento había permanecido allí escuchando su discurso, se los llevó mientras lo aplaudía lentamente. «Nadie toca mis cosas». Manoar desapareció en el horizonte en su acto final de desafío, dejando al rey muerto con las manos vacías. Orpal maldijo su mala suerte y escapó a través de unos warp steps que Knight había tejido para él. Los reales alternaron abriendo sus warp steps, moviéndose hacia la coordenada más lejana que pudieron ver, pero una vez que llegaron, sólo quedó el cadáver de Manoar. El rey muerto se había ido con tal prisa que sólo había tenido tiempo de grabar con magia la palabra pasado en la espalda de Manoar. Aparte de eso y de la cabeza perdida, el cadáver estaba intacto. «Maldita sea». Silpa rugió, emitiendo un estallido de energía violeta brillante que hizo temblar a la gente en cesca, temiendo que el rey muerto viniera por ellos. Manoar no era sólo uno de nuestros magos más fuertes. Fue el mejor sanador que jamás hayamos tenido. Sin él, una sola plaga puede diezmar nuestras fuerzas, dejando ilesas a las cortes de los no muertos e inclinando la balanza a su favor. ¿Cómo pudimos permitir que esto sucediera? No lo hicimos. Merón la abrazó, obligándola a calmarse. Nuestro enemigo se escondió en el lugar más oscuro del reino como una cucaracha y atacó sólo cuando estaba seguro de ganar. Hicimos todo lo que pudimos, pero no fue suficiente. Ahora, sin embargo, sabemos su nombre y la fuente de sus poderes. Puede que Orpal nos haya arrebatado Manoar, pero también ha perdido su mayor ventaja, el anonimato. Les prometo que es un error que el bufón pagará caro. Al mismo tiempo, a decenas de kilómetros de distancia, Manoar pudo sentir que su avatar de luz se debilitaba por lo que tomó su amuleto de comunicación. Notó la desaparición de la runa de su madre y aunque ya no tenía corazón todavía podía sentir que se le oprimía el pecho. Lo siento mama. Suspiró mientras chispas doradas brotaban de sus ojos. Al menos tienes todo el tiempo del mundo para regañarme una vez que me una a ti. Antes de eso, todavía tengo algunas cosas que hacer. Presionó la runa de contacto de Zogar Bastor, el hombre más mediocre, arrogante y testarudo que el dios de la curación había conocido jamás. Sin embargo, también era el hombre que consideraba su único rival y su amigo. Manoar, gracias a los dioses. Ese perdedor en el cielo hizo un buen truco, pero sabía que estabas vivo. Tu runa, como siempre, estás equivocado, Zogar. Manoar lo interrumpió. Estoy muerto y no me queda mucho tiempo así que, como siempre, cállate y escúchate mejor. El maestro se atragantó con su respuesta cuando notó que no había nada dentro de la construcción dorada. Bien. Nunca entendí por qué elegiste estudiar la locura de Artan o convertirte en el llamado maestro. Desearía tener tiempo de escuchar tu explicación y ver si hay algo que se pueda salvar en tu investigación, pero no lo tengo. Solo quiero decirte que te perdono por lo que has hecho, pero solo si dejas de hacer esas tonterías y le das una buena vida a esa loca que te propuso. ¿Supieras? Bastor preguntó en estado de shock. Por supuesto que lo sabía. Manoar respondió con una burla. Habría sido un mal dios de la curación si no hubiera notado un cambio tan importante en un hombre que conocía desde hacía décadas. Entonces, ¿por qué nunca dijiste nada y por qué no me expusiste ante la realeza? Al escuchar los gritos y ver el holograma desaparecer del cielo de Sabor, Zin ya entró en la habitación. ¿Cómo pude hacer eso? Eres el autor de mis libros favoritos cuando era niño. Has sido mi héroe de la infancia. Hasta que entré a la academia, te conocí en persona y te superé en un año, por supuesto, pero eso está más allá. El punto. Incluso como construcción, la sonrisa engreída del dios de la curación era tan insoportable como siempre. Sin embargo, Bastor no sintió rabia ni envidia cuando Manoar llamó a los libros de magia que había escrito libros para niños. Sólo una profunda tristeza. Aunque no te agradaba, primero has sido un gran maestro, luego un buen colega, y luego has sido mi único rival. No tuviste más posibilidades de alcanzar mi nivel que nadie, pero mientras el resto de Mogar se rindió, nunca dejaste de perseguirme. Nunca me sentí amenazado por ti, pero siempre me inspiraste y estimulaste a hacer lo mejor que pude. Puede que no me gusten tus métodos, pero no podía resentirme por ellos porque todo lo que hiciste, lo hiciste por mí. Al contrario, hiciste que mis últimos años fueran interesantes. Gracias por nunca ser aburrido, Zogar. Dijo Manoar. Por favor, ven aquí a Esagor. Bastor apretó su bastón de hidrasil hasta que la madera crujió. Su voz era firme, pero las lágrimas brotaban como ríos de sus ojos y un aura negro-violeta brotaba a intervalos regulares de su cuerpo, haciendo que las luces de la casa parpadearan y el suelo temblara. Solo cuando Zing ya lo abrazó por detrás Bastor logró calmarse. El miedo de hacerle daño eclipsó incluso la furia que sentía. Aún no ha terminado. Si puedes hablar, razonar y tu amuleto todavía tiene tu huella, significa que tu fuerza vital y tu núcleo de maná aún no han desaparecido. Es todo lo que necesito para convertirte en una abominación. No me importa cuántas vidas tenga que sacrificar. Puedo darte un cuerpo estable, convertirte en un híbrido, lo que quieras. Haré todo lo que pueda para traerte de nuevo a la vida junto con mis hijos. Por favor, no hagas que tu muerte sea inútil y no dejes que gane ese imbécil de Melon. Uno nunca pierde, ¿recuerdas? Suplicó el maestro. Gracias, pero no me interesa la eternidad. Sabía que un día moriría y esa es la razón por la que quería que cada momento de mi vida fuera interesante y divertido. Ese día ha llegado y no me arrepiento. Tuve una buena vida y te deseo una también. Por favor, vigila a Liz por mí y patea el trasero de Orpal. Capítulo 1769. El vacío, parte 1. El bastardo hizo trampa con su maldita torre de mago en forma de caballo. Tienes que tener cuidado con eso. Gloria al reino, Zogar. Dijo Manoar. Zogar Bastor había escuchado esas palabras innumerables veces, pero no las había pronunciado en años. Era el grito de batalla del reino que gritaban sus ciudadanos leales al realizar un acto de valor o el sacrificio supremo. Bastor odiaba al reino por cómo lo habían tratado y por todas las vidas que había tomado en su nombre como gran maestro. Estaba resentido con sus ciudadanos por la forma en que trataban a cada joven mago talentoso porque tanto la nobleza como los plebeyos sentían envidia y miedo de su talento. El maestro sabía que la guerra con Truz era inminente y había estado reflexionando sobre qué lado tomar, si es que había alguno. Unirse al vendedor fue la opción más racional y conveniente, especialmente después de que Lid le contó a Bastor sobre los cambiaformas de la reina loca y su participación en las cortes de los no muertos. Sin embargo, esas palabras lo cambiaron todo. Gloria al reino, Krishna. Bastor asintió. La comunicación terminó, dejando al maestro mirando su amuleto por unos segundos antes de que su dolor y furia se extendieran a sus abominación híbridos. El mismo vínculo que les permitió compartir sus emociones y coordenadas dimensionales ahora los impulsó a librar la guerra contra la reina loca. No puedo creer que ese imbécil haya esperado hasta mi último día para llamarme por mi nombre. Manoachas queó la lengua en señal de desaprobación. Había terminado con Bastor y su energía parpadeaba demasiado como para perder un segundo más. Le quedaban dos llamadas por hacer, pero la de Mar tenía prioridad. Gracias a los dioses estás bien, Krishna. Sabía que ese loco estaba lleno de eso cuando, tú tampoco, Duque. Pájaros del mismo plumaje se juntan. Estoy muerto y se me está acabando el tiempo. Dijo Manoach, destrozando todas las esperanzas que le quedaban a Mar después de ver su cuerpo radiante. ¿Cómo es posible? Hacer trampa, por supuesto. Orpal no tenía ninguna posibilidad en una pelea justa. El profesor loco hizo un puchero al recordar su derrota, casi reconsiderando la oferta de Bastor. Casi. Los jinetes tienen torres de magos como córceles, así que no abandones tu academia a cualquier costo. Uno de ellos logró matarme a pesar de que eligió a un imbécil como anfitrión. Imagínate lo que podrían hacerte. No puedes haberme llamado sólo para insultarme una última vez. Vuelve a la academia, debe haber algo que podamos hacer para salvar tu vida. Mar dijo indignada y negada. Si sonó como un insulto, te pido disculpas. Sólo me preocupo por ti. Fue entonces cuando Duque Mart supo que su amado alumno y querido amigo estaba realmente muerto. Manoar nunca se disculpó. Te llamé porque quería advertirte de la amenaza que nos acecha. Sé con certeza que Truth y los Undead Courts están confabulados, pero harán todo lo posible para que parezca lo contrario. Dijo el dios de la curación. Se lo haré saber a los reales. Marc asintió. En la muerte, incluso los viejos enemigos de la corte no dudarían de las palabras de Manoar, pensando que Opal debe haberle dicho algo durante su pelea. Ahora que había compartido el último conocimiento que Lid le había confiado, Krishna Manoar se sintió en paz. También te llamé para agradecerte por ser mi único amigo verdadero. Mucha gente siempre intentaba acercarse a mí, pero tú eras el único que realmente se preocupaba por mí. Me hacías comer con regularidad y me obligabas a hacerlo. Ejercicio. Pasaste tu tiempo libre conmigo, sin importar cuánto te molesté o cuántos problemas te causé. Has sido un gran maestro y estoy seguro de que serás un director y un padre aún mejor. Por favor, cuida bien de Manoar Jr. y de Manoar III en mi lugar. Asegúrate de que amen la magia de Lucio Diena a la gente aburrida. Hay un compartimento secreto en el cajón derecho de mi escritorio. Dejé allí un manual que debería enseñarles el dominio de la luz, si tienen el cerebro para ello. Es mi legado, y te lo confío para que se lo pases a ellos y sólo a ellos. ¿Puedes hacerlo por mí? Dijo el profesor loco con una suave sonrisa que no tenía nada de loco. ¿Quieres molestarme hasta el último momento, eh? Incluso ahora no me das más que problemas y tratas de cargar con tu basura incluso a mi hijo no nacido. Marte intentó reírse, pero le salió un sollozo. Sí. Mi mamá se ha ido y tú eres la única familia que me queda. Manoar asintió. Lo haré. Marte empezó a llorar, incapaz de contenerse más. Te juro que nadie más leerá ese manual, ni siquiera yo. La construcción de Manoar se desvaneció y también la decisión. Marte se habría desplomado en el suelo si no fuera por su esposa, risa ladriada, que lo sostuvo y lo llevó a la silla más cercana. Su embarazo estaba casi a término, pero su físico inhumano le permitió levantar a un hombre adulto incluso en su condición. Marte abrazó a su esposa con fuerza, sintiendo su calor y el movimiento del niño a través de su vientre hinchado. Quería ser fuerte para ellos y para el reino, pero todo lo que sentía era dolor. Llora todo lo que quieras. Dijo risa mientras acariciaba su cabeza mientras Marte lloraba suavemente. Parecía una hermosa mujer de unos veintitantos años, aproximadamente 1,73 metros, 5-8. Tenía el cabello lacio, rubio trigo, que caía como una cascada hasta la parte baja de su espalda y una piel de color verde claro. Risa tenía grandes ojos amarillos, que brillaban como piezas de ámbar magistralmente cortadas. Su rostro era simplemente deslumbrante, desde sus delicados rasgos hasta sus labios carnosos. Si quieres, realmente podemos llamar a nuestro hijo Manoar Jr. ¿Estás realmente de acuerdo con esto? Sé que nunca te gustó. Preguntó Marte. El dios de la curación había sido muchas cosas, pero un hombre amable nunca había sido una de ellas. Estaba resentido con Risa en particular porque la culpaba por haberle robado a su mejor amigo. Era arrogante, condescendiente y desagradable. Risa gruñó ante todos los recuerdos de Manoar siendo Manoar para ella. Sin embargo, también era su precioso amigo y amaba a nuestro hijo tanto como nosotros. No tengo ningún problema en honrar su memoria, pero sólo con dos condiciones. Cualquier cosa. Mark logró calmarse como si darle a su hijo el nombre de su amigo perdido mantendría viva una parte de Manoar. Debe ser un segundo nombre. Me encantaría que nuestro hijo fuera un genio, pero no si eso significa pasar mi vida persiguiéndolos como lo hizo Citri. Dijo Risa. Además, quiero que encuentres a quien nos quitó a nuestro amigo y le hagas pagar. A Manoar sólo le quedaba una chispa de vida, pero el amuleto de Lit no estaba disponible. Había empezado a llamar a Camila, luego a Zinia y ahora a Girney porque los consideraba los más débiles entre los que habían recibido la tarjeta de Orpal. El dios de la curación no tuvo más remedio que dejarle un mensaje. Lit, recuerda mis palabras. No importa cuánto tiempo te quede. No pierdas el tiempo llorando mi muerte o persiguiendo algo tan inútil como la venganza, elige la vida y luego vive. Capítulo 1770. El vacío, parte 2. El último fragmento de su núcleo de Maná se desvaneció y también lo hizo la construcción que contenía la última chispa de su fuerza vital. El amuleto de comunicación cayó al suelo, las muchas runas en su superficie desaparecieron, dejando borrón y cuenta nueva. Manoar podía sentir el tirón de la cadena que lo unía a Lit, pero lo ignoró. Rompió el vínculo con su característica terquedad que ni siquiera la muerte había domado y dejó a Mogar para descubrir el misterio final. Ciudad de Deríos, capital del marquesado de Distar, al mismo tiempo. Al igual que los dos profesores del grifo blanco, Lit se negó a creer las imágenes proyectadas en el cielo de la ciudad. Krishna Manoar era el mago falso más fuerte y molesto que conocía. Lit estaba segura de que no había manera de que alguien como Orpal pudiera derrotar a Manoar ni que la muerte asumiera sobre sí misma por toda la eternidad la carga que era el dios de la curación. Además, mientras los objetos que llevaban su huella estuvieran bien, él también tenía que estarlo. Sin embargo, en el momento en que terminó de hablar con Hirn y escuchó el mensaje de Manoar, supo que todo era verdad. Y luego vivir. Dijo la voz del profesor loco mientras su runa desaparecía del amuleto de Lit. No. Dijo Lit, apenas un susurro que sólo los clientes de Traveling Tavern con mejor oído lograron escuchar. No. Repitió, esta vez más fuerte. Lit todavía se negaba a creerlo. Hace apenas unos días habían viajado juntos al desierto. Hace apenas unas horas habían hablado entre ellos y con el rey y las princesas. Manoar no podía estar muerto. Así no. De repente se lo quitaron y lo arrojaron al suelo como una curita. No. Lit gritó con un rugido inhumano que creció en intensidad sin detenerse nunca. Sus siete ojos brillaron con energía elemental cuando las sombras que irradiaban de su cuerpo ya no sólo cubrían las paredes, sino que se tragaron toda la taberna viajera. La oscuridad que brotaba de él devoró toda la luz, ya fuera natural o mágica. Rápidamente se expandió fuera del restaurante y se extendió por todo de ríos, borrando incluso el cielo nocturno. Durante unos segundos, nadie pudo ver ni siquiera su mano frente a sus propios rostros. Entonces Locrias salió de su pluma, uniéndose al rugido y también innumerables sombras. La llama negra que emitió permitió a Protector, Nalrondi a Uber innumerables cadenas saliendo del pecho de Lit. Sin que ellos lo supieran, las ataduras místicas recorrían Mogar en busca del amigo perdido de Lit. Por cada demonio que surgía, la oscuridad se extendía más como una enfermedad, provocando pánico en los ciudadanos de Deríos e incluso en los no muertos que se habían infiltrado en la ciudad. La única luz en esa oscuridad eran los ojos blancos y los colmillos de los demonios. Era una luz que gruñía y deslumbraba, sin ofrecer consuelo, solo terror. Pronto una cacofonía de gritos resonó por toda la ciudad cuando los gritos de los vivos se unieron a los rugidos de los muertos. El pánico y la furia se complementaron en un concierto que solo se hizo más fuerte cuando comenzó el terremoto. ¿Dónde carajo está Solus? Preguntó Nalrond mientras intentaba alcanzar a Lit, solo para ser atrapado y arrojado al suelo por innumerables manos invisibles. En casa. Se suponía que esta iba a ser una noche de chicos. Respondió Protector, uniéndose a él y apreciando los hechizos de autolimpieza del piso de cerca y en persona. No es que su presencia ayude. Si Lit la escucha llorar, las cosas empeorarían mucho. Solus. Dijo Latiamat, casi sintiendo su dolor por la distancia que lo separaba. Al terremoto se sumó una tormenta, señalizada solo por el estruendo de los truenos, ya que la oscuridad ocultaba las nupes de la vista como todo lo demás. Yo y mi bocaza. Dijo Protector mientras el sonido de las rocas golpeando fuertemente contra la ventana y el frío repentino le indicaban que granizo caía a cántaros del cielo. ¿Quién diablos es Solus? Preguntó Aut. Ya había vivido una situación similar en Lit que Ep, cuando Lit se enteró de la muerte de Mirim. El camarero había necesitado la ayuda de varios de sus discípulos para contener a Lit y en aquel entonces estaba mucho más débil. El caos en la taberna le impidió activar los conjuntos ofensivos. Habría alcanzado a Latiamat junto con muchos otros que probablemente no sobrevivirían a la potencia de fuego necesaria para aturdirlo. Afortunadamente, Aut tenía las runas de contacto de todos sus clientes frecuentes en caso de que necesitaran hacer una reserva. Presionó la runa de Mila, esperando que fuera la elección correcta. Podría haber llamado a Faduelo incluso a otra bestia divina, pero si estallaba una lucha, su taberna, si ni siquiera de Ríos, no sobreviviría al choque de titanes. Aunque, este no es el momento para una llamada social. Tengo que volver corriendo a la oficina. La muerte de Manoar es la crisis más grande desde el ataque de Balcor hace siete años y, no la conozco lo suficiente como para atender una llamada social, señorita Jeval. Necesito su ayuda para resolver otra crisis que ambos conocemos. Él la interrumpió. ¿De qué estás hablando? Soy un humano sin poderes mágicos, mientras que tú eres un despertado con núcleo violeta. ¿Para qué podrías necesitarme? Ella respondió confundida. Busque a de Ríos en las últimas noticias. De eso estoy hablando. Por sus palabras, Aug entendió que dondequiera que estuviera, Camila podía hablar libremente. ¿Ese es Lit? ¿Está ahí contigo? En el momento en que leyó sobre la oscuridad y los lamentos provenientes de la capital del marquesado de Distar, Camila entendió lo que estaba sucediendo. En la carne y en el dolor. Un par de hechizos volaron por la habitación, pasando a unos milímetros de Aug. Quédense quietos, idiotas. Si siguen disparando a ciegas, van a matar a alguien. Sus clientes estaban empezando a entrar en pánico y habían lanzado hechizos con la esperanza de derribar al Tiamat, pero el coro de voces que gritaban hacía imposible determinar su posición. Los demonios reaccionaron mal ante la amenaza, agarrando a los clientes y absorbiendo su vitalidad para neutralizarlos. Tu novio me dijo que puedes mantenerlo bajo control. Si no lo calmas, los funcionarios del reino encontrarán este lugar en el momento en que encuentren una manera de deshacerse a la oscuridad. Dijo Aug. Puedo llegar a la puerta de Deríos, pero ¿cómo me encontrarás si no puedes verme? Camila no tuvo tiempo de informarle a un extraño sobre su vida amorosa, por lo que fue directo al grano. Conozco la sucursal local de la asociación como la palma de mi mano. Una vez que salgas por la puerta, quédate allí y te encontraré. Por suerte para Aug, Camila ya estaba en movimiento cuando llamó. Su placa le permitió utilizar la red local de puertas de Belius para llegar a la asociación y desde allí a Deríos en menos de un minuto. Estoy aquí. ¿Y ahora qué? Aug abrió un Spirit Warp, evitando los conjuntos de sellado elemental de la asociación de magos, y luego usó zarcillos de Spirit Magic para buscar en las proximidades de la puerta hasta que la encontró. Arrastró a Camila por los pasos y fue entonces cuando sucedió. La oscuridad envolvió toda la ciudad pero evitó a Camila como si un foco la siguiera por la taberna. Capítulo 1771. El vacío, parte 3. Camila siguió las cadenas a paso rápido hasta que se paró frente a su fuente. En su frenesí, Lid no había notado su presencia, pero sus demonios sí. Locrias intentó detenerla pero su cuerpo se negó a moverse. Docenas de sombras saltaron hacia ella sólo para desvanecerse en el momento en que salieron a la luz. Camila respiró hondo y se cubrió la mano con el horicalco de su armadura antes de abofetear a Lid con todas sus fuerzas. Lid Beren, ¿qué crees que estás haciendo? Su voz severa y el impacto pusieron fin a su rugido. Orpal. Ese bastardo mató a Manoar. Dijo Tiamat con un gruñido, elevándose sobre la mujer mucho más baja. Sus ojos ardieron con furia y las puntas óseas de sus alas chasquearon, preparándose para arañarla. Todo el rey no lo sabe. Al igual que saben que él también mató a Dark y Mirim. Hablando de Mirim, Brinja probablemente estaba llorando a su madre antes de que la asustaras muchísimo. Camila ignoró la amenaza y caminó justo delante de sus narices. Brinja. El bebé. Una luz de comprensión apagó la furia en sus ojos y golpeó el hierro cuando aún estaba caliente. Exactamente. Sé que estás herido y triste, pero eso no te da derecho a aterrorizar a una ciudad entera y a tus amigos. Ahora detente antes de que alguien salga lastimado. Lid era el único que podía ver a través de la oscuridad. Protector y Nalrond fueron mantenidos abajo por sus demonios, los clientes en la taberna estaban encogidos de miedo o inconscientes, y el aire se llenó de gritos aterrorizados que resonaron en las calles vacías. Lid respiró hondo y todo terminó tan rápido como había comenzado. Los demonios se desvanecieron, la luz volvió y los gritos cesaron. Lamento haberte arrastrado a este lío. Sólo quería que alguien pagara por lo que le pasó a Manoar. Yo quería, cállate idiota. Camila lo abrazó, rompiendo la forma de tiamá que con fuerza volvió a ser humana. No importa lo poderoso que seas, sigues siendo humano. Tienes todo el derecho a lamentar el asesinato de un amigo. Lid se tambaleó cuando la fuerza abandonó su cuerpo. Lo que sea que había hecho, había consumido tanta energía que ni siquiera vigorización funcionó. Sin embargo, esa palabra siguió resonando en su cabeza, alimentando su ira. Asesinato. Manoar no había muerto pacíficamente mientras dormía. Lo habían matado, se lo habían quitado. Orpal. Debí haberlo matado cuando tuve la oportunidad. Lid refunfunó. Sí, claro. Asesinar a tu hermano habría roto el corazón de Lina y destruido a tu familia. La voz de Camila rezumaba sarcasmo. Necesito ayuda para traerlo a casa. No confío en dejarlo solo esta noche. Pensé que tenías que volver a trabajar. A pesar de su gran fuerza, Protector podía transportar a Lid solo mientras usar a la fusión por gravedad. Tomaré un cheque de lluvia. Camila se encogió de hombros. ¿Cuánto te debe, Auk? Discutiré el asunto con él la próxima vez que venga a mi taberna. Ahora saquenlo de aquí. Tengo que dejar de ríos antes de que lleguen los agentes y comiencen a hacer preguntas. La deformación y el vuelo quedaron sellados después del toque de queda, por lo que Camila detuvo una diligencia para llegar a la asociación. Al mismo tiempo, llamó a su superior para comunicarle su excedencia. No te preocupes, querida. Tómate todo el tiempo que necesites. Puedo arreglármela solo hasta tu regreso. Dijo Girney antes de que Camila pudiera siquiera pensar en una excusa. Eso fue raro. Dijo Protector. Esperaba que ella te reprendiera. Yo también. A Belius, por favor. Camila dijo el empleado nocturno a cargo de la puerta. ¿Belius? ¿No lutía? Preguntó Nalrond. No. Quiero que Lid llore en paz sin preocuparse de que sus padres se sientan culpables por criar a un imbécil o tener que actuar con dureza. Se le permite tener sentimientos, tropezar y caer. Además, Belius evitará que el accidente vuelva a ocurrir. Por favor, dígales a todos que Lid está bien y que no se comuniquen con él a menos que sea estrictamente necesario. Dijo Camila. Mientras tanto, en su oficina, la arconte Girneyernas leyó los informes sobre el extraño fenómeno en Deríos y cómo había terminado convenientemente unos minutos después de que la placa de Camila solicitara acceso a la ciudad. El siguiente paso es Belius, como la última vez. Girney reflexionó. Lid se vuelve descuidado cada vez que pierde el control de sus emociones. En este punto, estoy seguro de que él y Tiamat son lo mismo. Me vendría bien un aliado poderoso, pero en este momento es un arma de doble filo. Si alguien más nota cómo las sombras se comportan de manera extraña en su presencia, las cosas se pondrán complicadas con la corte real para todos los que están cerca de él. Parte este del continente de Giera, territorio de rogar, al mismo tiempo. ¿Qué diablos es eso? Preguntó Scarlett Lassegmet. Ella era la más joven entre los guardianes y sus sentidos también eran los más débiles, sin embargo, podía percibir el vacío que Lid había desatado tras la muerte de Manoir. Un poder antiguo que se ha renovado en una nueva forma. Dijo rogar el Fenrir. El poder sobre la muerte de las abominaciones ha obtenido acceso al plano físico de la existencia a través de las sombras que sólo un Fénix puede proyectar. Después de que Scarlett terminó de aprender los conceptos básicos de la lucha como guardián de Zagran, la enviaron con rogar, el guardián del maná. Él le había estado enseñando cómo su vínculo con Mogar le dio a Sekhmet formas para que su maná interactuara con la energía mundial que ella ni siquiera podía concebir cuando era una escorpícora. Su papel era ayudarla a descubrir las nuevas habilidades de su línea de sangre y dominarlas. ¿Qué significa eso exactamente? Preguntó Scarlett. Ojalá supiera. Rogar suspiró. Incluso un guardián tiene límites y desde un océano y medio continente de distancia, no hay mucho que pueda ver. Estúpidos idiotas. Llamó a Tiris, Lehegain y Salahark a través de su enlace mental, pero sólo el Señor Supremo respondió. Los otros dos guardianes lo interrumpieron sin siquiera escuchar sus razones. Todos observaban los acontecimientos enderíos con interés y curiosidad. El potencial de una joven tiamat capaz de cubrir una ciudad entera mientras aún se encontraba en el núcleo violeta intenso había despertado su interés. Lehegain siempre fue una agradable fuente de sorpresa para ellos, mientras que Fenrir era un dolor constante para ellos. Sé breve porque estoy ocupado y no me agradas. Salahark estaba devorando donuts rellenos de helado en lugar de gelatina, el último éxito del desierto ofrecido amablemente por su nieto más reciente como agradecimiento por su ayuda. El calor del desierto y el frío del helado se complementaban, haciendo que el Señor Supremo los anhelara en cada comida. Quiero investigar el nuevo poder. Rogar obedeció, siendo lo más breve que pudo. Rechazado. ¿Algo más? Salahark apenas levantó la vista de la bandeja sobre su mesa. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Sabes cuánto tiempo he esperado a que una abominación volviera de entre los muertos? ¿Para conquistar el núcleo negro y ver qué puede hacer un no muerto natural sin su desequilibrio fatal? Rogar abandonó cualquier pretensión de cortesía cuando hizo su petición. Por toda tu vida, respondió la madre de todos los Fénix. La mejor pregunta es, ¿Por qué debería importarme? Capítulo 1772. El vacío, parte 4. Soy el maldito guardián de mana. No sé qué puedo aprender de esa cosa. Tienes que dejarme ir allí y llevarlo a mi laboratorio. Rogar dijo indignado. Primero, eso no es una cosa. Es una persona y, además, mi nieto. Salahark dejó de comer y miró a Fenrir por primera vez desde el inicio de la conversación. En segundo lugar, no tengo que hacer nada por ti. Respiró hondo mientras su poder borraba del cielo el sol del desierto y hacía que las sombras en la propia casa de Rogar parpadearan como llamas furiosas. Te desprecio a ti y a tus métodos. Durante la última reunión, te dije claramente que si te atreves a dar un solo paso en Garlen, te patearé el trasero. Ahora, como puedes ver, estoy embarazada y gané. No arriesgues a mi bebé por un delincuente como tú. Sin embargo, no dudaré en lanzarte todos los hechizos que conozco desde una distancia segura mientras mi novio te patea el trasero con el arma que le voy a proporcionar. ¿En serio has vuelto con Leegain otra vez? Rogar estaba asombrado, no asustado. Ese lagarto es el más débil entre ustedes y he creado más hechizos de los que jamás aprenderán. Piénselo dos veces antes de convertirme en un enemigo. Salahark simplemente colgó la llamada y transmitió la conversación con Fenrir a sus dos amigos antes de tomar su martillo for gemastering. Desafío aceptado, idiota. Pueblo de Lutia, al mismo tiempo. Elina no había dejado de llorar desde que la imagen de Orpal calumniando a su familia y mutilando el cadáver de Manoar desapareció del cielo sobre Lutia y su granja. ¿Dioses, qué hemos hecho? Dijo mientras abrazaba a su marido. Nuestro hijo mató a nuestros amigos e incluso intentó matar a su propio hermano. ¿Cómo pudimos criar un monstruo así? ¿Cómo podríamos siquiera pensar en darle una segunda oportunidad? No hemos hecho nada malo, querida. Los ojos de Raaz estaban velados por las lágrimas, pero su voz era firme. Nuestro único error ha sido amarlo con todo nuestro corazón y dejar que nuestros sentimientos nublen nuestro juicio. No lo convertimos en un monstruo, él ya lo era al nacer. ¿No ves cómo el resto de nuestros hijos, incluso Trion, se han convertido en buenas personas? El problema nunca hemos sido nosotros, sino la incapacidad de Orpal para aceptar las consecuencias de sus actos. ¿Qué podemos hacer para compensar sus crímenes? Preguntó Elina entre sollozos. Nada, porque esos crímenes sólo le pertenecen a él. La abrazó fuerte y tomó el amuleto de comunicación. Llamemos a nuestros hijos para asegurarnos de que estén bien. Nos necesitan y necesitan que seamos fuertes para ellos. La guarida secreta de la noche, al mismo tiempo. El vacío que cubría de deríos alarmó enormemente a la realeza. Creyeron que era una artimaña de los tribunales de no muertos y enviaron a los miembros del cadáver a investigar los hechos. Knight y Orpal sabían que no tenían nada que ver con eso, pero también tenían muchas razones para preocuparse por el fenómeno. Desde que apareció la oscuridad, habían perdido contacto con los no muertos que habían enviado allí para la misión de seguimiento de la muerte de Manuar. Entonces, sus runas desaparecieron del amuleto de contacto de Knight. Después de un tiempo, todos los miembros de las cortes de no muertos que vivían en deríos habían muerto repentinamente. No importaba si participaron o no en la conspiración de Orpal, ni si pertenecían a la corte del amanecer, del anochecer o de la noche. Sus runas simplemente se desvanecieron una tras otra. «¿Qué carajo significa esto?» Orpal preguntó indignado. «No tengo ni idea». Respondió la noche. «Sólo puedo suponer que es una de las habilidades del linaje de tu hermano. Lo que más me preocupa es cómo encontró a nuestros asociados tan rápido». Sin que ellos e incluso Knight lo supieran, el vacío se alimentó de él y usó las almas que convirtió en demonios como amplificadores que transmitieron su poder y extendieron el área de efecto del vacío. Una vez que se convertían en demonios, las almas podían afectar tanto a los vivos como a los no muertos para que siguieran el impulso que recibieron a través de su vínculo con Knight. Que un alma se quedara atrás era un fenómeno raro, pero los no muertos vivían hasta que los mataban. La mayoría de ellos tenían más de un alma enojada siguiendo a los no muertos que felizmente les señalaban a los demonios, traicionando su existencia sin importar cuán buena fuera su fachada o cuántos dispositivos de camuflaje usaran. El vacío había rodeado a debíos, llenando la ciudad de demonios enojados que tenían muchos informantes invisibles al acecho. Una vez que la oscuridad desapareció, tanto los demonios como las almas enojadas que seguían a los miembros de los tribunales de los no muertos siguieron adelante. Esto no es justo. Orpal dijo con voz quejumbrosa. Entre neduro, aprendible de espelles, me he convertido en una nueva raza, la fusión perfecta del linaje dragón, humano, fénix y vampiro. ¿Por qué Leech tiene tantas habilidades mientras yo no tengo ninguna? Dioses míos, bastad con vuestra rabieta. Le gritó la noche. Orpal había mejorado a pasos agigantados, pero cada vez Helit estaba involucrado, rápidamente volvía a su antiguo yo desagradable y narcisista que sus padres habían repudiado. Has hecho sentabillas, lo que enumeraste es obra mía. Simplemente seguiste mis instrucciones. ¿Qué quieres decir? Orpal aprovechó su ego por ella y de hecho le prestó atención. Eso es mejor. Knight tomó el control de su cuerpo y asintió. En realidad es simple. Tu hermano probablemente despertó desde una edad muy temprana, lo que le dio mucho tiempo para desarrollar sus habilidades y acostumbrarse a su potencial. Tú, en cambio, has sido entrenado con fuerza de una manera rápida, conmigo explicándote todo y dándote conocimientos hasta el más mínimo detalle. Te ayudó a crecer en fuerza rápidamente, pero también hace que comprendas tus habilidades. Inexistente. Helit crece lentamente, pero cada día aprende algo nuevo, agregando más y más a sus cimientos que en algún momento florecen en algo como esta oscuridad. Cada poder que obtiene es suyo. Tú, sin embargo, no agregas nada a nuestra unión. Solo te estoy convirtiendo en un clon de mí mismo. Las técnicas, los hechizos, el manejo de la lanza que usas son idénticos a los míos. Nada de lo que puedas hacer es realmente tuyo, solo una réplica de lo que ya logré. Orpal apretó los dientes ante esas palabras, logrando rechazarlas y aceptar su verdad al mismo tiempo como solo alguien como él podía hacerlo. No es justo. Quiero aprender las habilidades de mi línea de sangre y deben ser más fuertes que las de Leitch. No lo haré de otra manera. A Knight le hubiera gustado decirle que quejarse no cambiaría sus habilidades de linaje, pero hacía tiempo que había aprendido que en lugar de perder el tiempo tratando de detener sus rabietas, era mucho mejor canalizarlo hacia el trabajo duro. Imperio Gorgona, regalía Plains, sobre un poderoso géiser de maná. Baba Yaga paseaba alrededor de la gran mesa del comedor de su cabaña mientras esperaba a sus invitados. Siguió cambiando de forma por nerviosismo de doncella a madre y luego a bruja antes de empezar de nuevo. A veces su cuerpo se dividía en lugar de cambiar de las tres mujeres movían cada una a su propio ritmo y se movían en una dirección aleatoria por lo que sus caminos terminaron cruzándose después de un tiempo. Capítulo 1773 Socios extraños, parte 1 Cada vez que chocaban, los tres cuerpos de Baba Yaga se fusionaban hasta que el nerviosismo lo separaba nuevamente. Si no te calmas, torre de magos o no, abrirás un agujero en el suelo. De las ocho sillas alrededor de la mesa, solo una estaba ocupada. Lehegain estaba en su forma humana, parecía un hombre albino delgado de unos treinta y tantos años, 1,75 metros, 5-9, de altura, con cabello y piel blancos como la nieve. Sus ojos eran de color verde océano con pupilas verticales. Vistiendo una bata de laboratorio sobre un conjunto de ropa negra como boca de lobo. Lo sé, pero esto es grande. Dijo la bruja. No estoy acostumbrado a invitar gente aquí, especialmente aquellos que me han perseguido toda mi vida. Entonces, ¿por qué hiciste esto? Pregunto. Porque esta vez Knight fue demasiado lejos desobedeciendo mis órdenes. Baba Yaga respondió. No solo todavía planean matar a Leet, sino que también hará lo mismo con el pin y eso no sucederá bajo mi supervisión. La bruja respiró hondo unas cuantas veces para calmarse antes de lograr fusionar todas sus formas en una y sentarse. Gracias por tu ayuda, Lehegain. Sin ti, nunca habría tenido la oportunidad de invitar aquí al consejo de manera segura. Darles la ubicación de mi torre habría sido como pedir una emboscada. Miró a su antiguo mentor y amigo con ojos llenos de gratitud. No te preocupes. Mientras estés en mi territorio, me aseguraré de que se comporten. El guardián asintió. ¿Soy yo o has renovado el lugar? Lo hice. Después de conocer a Elpin y después de lo que acaba de suceder, mi torre necesitaba más armas y menos áreas de juego, la puerta de la cabaña se abrió y entraron cuatro humanoides. Fela de Bemot, Loto de Treant, Raag de Humane e Inxialot de Lichkin miraron alrededor de la torre, usando todos los medios a su disposición para comprender sus secretos. Te tomaste tu tiempo para mirar mi cabaña desde afuera. Sé que llegaste hace más de media hora. Babayala dijo con una mueca de desprecio. Créeme, no vas a tener mejor suerte desde dentro. Siéntate. No se puede culpar a un hombre por intentarlo. Inxialot se encogió de hombros, produciendo una nube de polvo de su ropa que hizo toser al otro despertado. Por cierto Leegarain, ¿cuándo volverás? Las cosas se están aburriendo allí sin ti y extraño nuestras partidas de ajedrez. El Lich señaló a la luna en lo alto del cielo, sin que ninguno de los presentes excepto el padre de todos los dragones entendiera sus palabras. He estado ocupado, pero planeo regresar tan pronto como haya reunido todo lo que necesito para mis experimentos. Es el mejor lugar para conseguir paz, tranquilidad y recursos. Leegarain respondió. El imperio es demasiado caótico y sólo va a empeorar. De acuerdo. Esperemos que la serpiente se mantenga alejada. Es bueno investigando, pero ni siquiera allá arriba hay suficiente espacio para su ego. Dijo Inxialot. Sí, Fenagar es un imbécil pomposo. El guardián asintió. ¿Por qué estamos aquí? Ahora que su mejor intento de estudiar el núcleo de poder de la torre de magos había fracasado, Ragu ya había perdido interés en la reunión, y escuchar esas tonterías sólo lo empeoró. Porque estoy dando una orden de matar a Night y tú me vas a ayudar. Dijo Baba Yaga. Cada uno de mis hijos que me es leal está actualmente persiguiéndola con el propósito de destruirla. Lo mejor para el consejo sería unirse a ellos. No tenemos ninguna responsabilidad por las acciones de tu loca hija, Crone. ¿Por qué debería importarnos? En su forma humana, Loto parecía un hombre musculoso con piel morena y la cabeza rapada. Debido a esto. Un movimiento rápido de la mano de Baba Yaga hizo aparecer un holograma que enumeraba los puntos de los planes de Truth. Los líderes del consejo se rieron de la mayor parte hasta que llegaron a la parte sobre su aniquilación y convertir a cualquiera que jurara lealtad a la reina loca en un despertado. Night y Truth están trabajando de la mano para conquistar el continente Garlen, comenzando desde el reino grifo. Si te quedas allí sin hacer nada, Truth tendrá un ejército de despertados con córceles como mis hijos y Night aprenderá el secreto del blanco. Centro. A ninguno de los dos le importan tus preciosos secretos y tu política. Tomarán todos los recursos mágicos para sí mismos y matarán a quien se interponga en su camino, despierto o no. El consejo es poderoso, pero no tiene un ejército regular y estáis divididos. Vuestros legados no serán suficientes para protegeros de mi hija, y mucho menos del ejército de la reina loca. Tenemos que actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde. Dijo la bruja mientras cambiaba de forma a la madre. Esto es una mierda. Loto saltó de su silla. No, no es. Dijo Zeela. Coincide con lo que Faluel aprendió de los no muertos que invadieron sus minas. Planeé buscar más evidencia antes de enviar el asunto al consejo, pero eso ya no es necesario. Sin embargo, esto plantea una pregunta. ¿Cómo conseguiste esa lista y aún así no descubriste la posición de Knight? Gracias a mí. La puerta del pasillo se abrió y la esbelta figura de una mujer joven la atravesó. Parecía una mujer de edad incalculable, aproximadamente 1,78 metros, 5-10, de altura con ojos dorados sin pupilas. Su piel era más blanca que la de un albino, mientras que su cabello hasta la cintura era negro como boca de lobo. Llevaba un vestido de día amarillo sin mangas que dejaba al descubierto sus delgados brazos y delicados hombros. Todavía tengo leales dentro de Town Court. Tienen demasiado miedo para traicionar a Knight, pero me mantienen informado. Brick Bay se sentó al lado de su madre, ignorando a los despertados que tejían sus mejores hechizos a toda prisa. ¡Cálmate, idiotas! Dijo Baba Yaga. Mi hija no es una amenaza. Ella está aquí para ayudarme a responder sus preguntas. Digamos que te creemos. ¿Cómo podemos destruir a Knight? Mientras ella monte esa torre de magos que le diste, ni siquiera nosotros seremos rival para ella. Dijo Ragu mientras Inxialot conjuraba de su bastón un holograma de la batalla entre Manoa y el planeta. Puede usar Tornblae Magic. Eso, combinado con sus locas habilidades regenerativas, la hace casi imposible de matar. Dijo el rey exánime. Por eso te invité y por eso estoy transmitiendo esta reunión a todos mis primogénitos. Dijo la madre. Il Tindabanse, Nandi de Minotaura Abomination e incluso Duske estaban observando la escena que tenía lugar en la cocina como si estuvieran allí. La madre roja proyectó una imagen detallada del cristal de la noche, seguida de los esquemas de los puntos débiles del artefacto. No era suficiente entender el funcionamiento de un jinete y producir otro, pero el holograma contenía toda la información necesaria para destruirla. Al ver esas imágenes, los ojos de Dawn perdieron la luz por miedo mientras los despertados la miraban como una presa. No te preocupes, querida. Cada uno de ustedes trabaja de una manera completamente diferente. Nada de lo que les estoy revelando puede ayudar al consejo en su contra, dijo Baba Yaga, haciendo que Dawn y los despertados suspiraran de alivio y gruñeran respectivamente. Capítulo 1774. Socios extraños, parte 2. Esta es una gran noticia. Dijo Feela. Torre o no, ahora podemos destruir a Nike tan pronto como la enfrentemos en la batalla. Pero ten cuidado. El tiempo es esencial. Tengo razones para sospechar que cuanto más esperemos, menos nos ayudarán estos puntos débiles a derrotarla. Es la razón por la que necesito tu ayuda. Si no actuamos rápidamente, para cuando encontremos a Knight, es posible que ya se los haya quitado. Dijo Baba Yaga. ¿Qué quieres decir con eliminar? Dijo Inxialot, impresionado por lo mucho que el cristal del jinete se parecía a su propia filacteria. Los artefactos no cambian después de ser forjados. Eso es lo que pensé también, pero puede que ya no sea así. Respondió la madre roja, chasqueando los dedos. Cepoacala también cruzó la puerta, sentándose junto a Dawn y tomándole la mano. El exranger era un hombre de unos treinta y tantos años, pero después del despertar parecía diez años más joven. Medía 1,78 metros, 5-10, de altura, tenía cabello castaño y una barba de un color castaño tan claro que parecía casi rojo. Su vínculo con el jinete había convertido su cabello gris en plateado y el aura violeta que lo rodeaba demostraba su fuerza. ¿Qué demonios? Todos los miembros del consejo saltaron de sus sillas, incluido Leegan. Esto es imposible. Corrección. Se suponía que esto era imposible. Baba Yaga suspiró. Permítanme presentarles al anfitrión y esposo de mi hija y la prueba viviente de mis preocupaciones. ¿El qué? Inxialot era el más asustado, temiendo que su filacteria pudiera salir de su cueva e invitar a salir a Raag antes de que él lo hiciera. La madre odiaba la idea de revelar siquiera una pizca de sus secretos, pero no tenía otra opción. El método que usa la gente para convertirse en Liches es una perversión de mi tecnología Orseman. Ella dijo. Nunca se suponía que el núcleo de maná se dividiera en dos. Al contrario, se suponía que debía convertirse en uno con el núcleo de poder del artefacto. Creé a mis jinetes para que al vincularse con un anfitrión, pudieran tener una vida plena y la capacidad de evolucionar como seres vivos sin estar limitados por su naturaleza de artefactos. Les di la misión de superar las limitaciones de los no muertos no realizando experimentos locos como terminaron haciendo, Baba Yaga miró furiosamente a Dawn y Dusk, quienes se sonrojaron de vergüenza. Pero al vincularme con un no muerto, despertarlo y luego crecer a través de su vínculo. Mi idea era que eso habría permitido a mis jinetes alterar a su anfitrión y arreglar las imperfecciones en su núcleo sanguíneo. Sin embargo, nunca imaginé que se unirían con seres vivos. Tuvo las consecuencias imprevistas que ves. Como no había nada malo que arreglar con el núcleo de Akala, fue el de Dawn el que comenzó a cambiar. Estoy feliz por Dawn y Akala, pero estoy aterrorizada por lo que podría pasar si Orpal y Knight logran hacer lo mismo. Ya has visto la pelea, ella no solo lo monta como lo hizo con sus anfitriones anteriores, sino que cabalga junto con él. Orpal tuvo control total durante la pelea con Manoar, algo que nunca antes había sucedido. Hace que su potencial sea ilimitado. Mientras la cocina de Baba Yaga estallaba en gritos y planes de batalla, Dusk reflexionaba sobre lo que acababa de aprender. Su cristal rojo yacía encima de uno de los edificios más altos de los barrios marginales de la ciudad de Jima. Después de despojarlo de su anfitrión y sus poderes, Baba Yaga había dejado al jinete en el imperio Gorgona, donde todavía residía. Mi plan es incluso más perfecto de lo que pensaba. Necesito tomar una hoja de lo que sea que se haya unido con Beren y vincularme con un joven anfitrión que lleva un linaje inactivo Dusk sabía de Solus por su hermana Dawn, pero no tenía idea de que ella era la hija de Menadion. Miró hacia abajo, a la paliza despiadada que se estaba dando en un callejón sucio. Un niño vestido con harapos luchaba para proteger su tesoro más preciado. Una barra de pan fresco que habían logrado robar después de dos días de hambre. Estas son nuestras calles, enano. Tienes que pedirnos permiso y pagar por protección antes de robar a nadie. Esa es la regla. El hombre era dos veces más grande que el niño, pero pateó a la lamentable figura en el suelo como si pudiera tomar represalias en cualquier momento. Si dejamos que cada mendigo robe a nuestros clientes, no harán negocios. Y si no hacen negocios, no tendrán dinero para pagarnos. Así que, o nos compensan por nuestras pérdidas o les pagaremos rompete las manos. Ahora que el mensaje fue entregado, los chicos que bloqueaban la entrada del callejón para evitar que el niño escapara se unieron a la paliza. El niño lloró de dolor, pero sobre todo de hambre y de la idea de que la mayor parte del pan ahora estaba cubierto de suciedad y no era comestible. Esa es mi señal. Dijo Dusk mientras el chasquido de un hueso roto y un grito de dolor resonaban por el callejón. Los matones de repente se encontraron paralizados, incapaces de mover un músculo. Hola. No te preocupes. Estoy aquí para ayudarte le dijo Dusk al niño a través de un enlace mental. Kellyanne no tenía idea de lo que estaba pasando, solo se alegraba de que el dolor hubiera cesado. El miedo llegó solo cuando bajó la mirada y notó que la barra de pan había desaparecido, reemplazada por un cristal rojo brillante. ¿Dónde está mi comida? Ceceaba debido a muchos dientes rotos o faltantes por completo. En el momento en que Kellyanne intentó moverse, su brazo roto le provocó una punzada que la paralizó. El dolor le recordó a los matones que le habían costado lo poco que tenía. La joven miró con odio sus figuras flotando en el aire y sus labios rotos se curvaron dolorosamente en una sonrisa cuando notó que sus rostros estaban azules. Su misterioso benefactor los había colgado con una cuerda invisible. Matenlos. Maten a esos cabrones y a ese panadero que los envió tras de mí. Eso no va a suceder, pero me aseguraré de que se lo piensen dos veces antes de volver a molestarte. Dijo Dusk, rompiéndoles las muñecas y envolviéndolos en llamas rojas. Los matones gritaron de miedo y dolor, rogando por el suelo para apagar el fuego antes de huir. Dusk los había dejado vivir, pero no por lástima. No quería manchar el recuerdo de su primer encuentro con un asesinato. Además, todos en el imperio gorgona sabían sobre los objetos malditos, incluso los niños. Quería que los matones atormentaran la mente de Kelia, desesperarla y asustarla lo suficiente como para vincularse con él. Gracias. ¿Dónde pusiste mi pan? Se levantó lentamente y notó que la mayor parte del dolor había desaparecido. ¿Te refieres a esta basura? Dusk sacó de su dimensión de bolsillo el pan embarrado manchado de orina. ¿No te gustaría esto en su lugar? La desesperación de Kelia se convirtió en asombro cuando de la nada apareció un plato lleno de un guiso humeante. Lo bebió a grandes tragos, sin importarle las quemaduras que le provocaba el caldo caliente. Lo único que se le ocurrió fue comer antes de que alguien le quitara la comida, otra vez. Reduzca la velocidad y use esto. Nadie te molestará mientras yo esté aquí. Dusk le ofreció una cuchara y volvió a llenar su plato, añadiendo una barra de pan fresco. Kelia casi se ahoga varias veces mientras comía lo más rápido que podía. Capítulo 1775. Problema recurrente, parte 1. El apetito de Kelia nunca pareció disminuir pero su plato seguía llenándose así que no le importaba. Después de un tiempo, cuando el dolor desapareció por completo y su hambre estuvo bajo control, comenzó a cuestionar la naturaleza de su nueva amiga milagrosamente conveniente. «¿Eres mi hada madrina?» Ella preguntó. «¿Tu hada madrina, para ser precisos?» Respondió Dusk. «Sí, claro. Entonces, ¿dónde has estado toda mi vida?» Kelia dijo con una mueca de desprecio. Ella era una de los muchos huérfanos del imperio. No tenía idea si sus padres habían muerto o si su madre la había abandonado. Todo lo que sabía era que una vez que cumplió ocho años y la luz de sus ojos permaneció de color naranja intenso, su vida había dado un vuelco. El imperio cuidó mucho de sus hijos, con la esperanza de que se convirtieran en magos poderosos. Los orfanatos eran instalaciones de última generación donde los niños estaban bien alimentados, educados y cuidados. Sin embargo, aquellos cuyos ojos no se volvieron amarillo intenso o al menos naranja brillante a las ocho, fueron considerados personas normales y transferidos a instituciones mucho menos cómodas. A pesar de todas las leyes que protegen a los niños del abuso, el destino de los huérfanos sin magia dependía principalmente de la suerte. Kelia era una de los desafortunados huérfanos que habían huido, prefiriendo las calles a un destino aún peor a manos de personas cuyo amor por los niños era tan retorcido como sus mentes. «Mira, podemos discutir todo el día sobre el pasado o disfrutar del presente. ¿No te sientes mejor?» preguntó Dusk. «¿Qué haces?» Sólo entonces Kelia notó que sus trapos estaban limpios, los moretones habían desaparecido y que podía ver el rosa en sus uñas por primera vez en semanas. «¿Tú hiciste esto?» «Sí, y eso es lo mínimo que puedo hacer si me mantienes cerca». Respondió el jinete. «¿Qué pasa si esos tipos regresan? ¿Puedes protegerme con tu magia?» Kelia no sabía si tener miedo de la piedra parlante o de la idea de lo que le pasaría sin su ayuda. «Puedo protegerte con mi magia, pero prefiero enseñarte cómo protegerte con tu magia. Deseo». Ella suspiró. «Si tuviera una pizca de talento como mago, no estaría aquí. Eso es lo que creen los humanos ignorantes. Puedo enseñarte el más poderoso de los hechizos. Puedo darte más dinero del que puedes gastar. Puedo asegurarme de que siempre tengas una cama blanda y una comida caliente. Lo único que tienes que hacer es dejarme entrar». El cristal rojo brilló mientras Dusk proyectaba en la cabeza de Kelia imágenes de su posible futuro con él. «No eres un hada madrina». Ella dijo después de un rato. «Eres un objeto maldito. Soy Dusk of the Red Sun y juro por mi nombre que nada de lo que te dije es mentira». Keila sabía que la oferta era demasiado buena para ser verdad. El imperio utilizó cuentos de hadas para transmitir conocimientos mágicos a los niños y lo primero que aprendieron fue a nunca confiar en una fuente fácil de poder. En las historias, el malvado mago siempre usaba magia prohibida o un objeto maldito para alimentar sus nefastos planes. El héroe, en cambio, tuvo que trabajar duro y practicar para volverse poderoso, enseñando a los niños que el verdadero poder, como la sabiduría, no se puede conceder, sino que hay que ganárselo. Keila miró sus brazos como ramitas mientras su lengua pasaba inconscientemente por los espacios vacíos de su boca. Tenía casi trece años, la edad en la que se suponía que una niña debía desarrollar curvas, pero era tan baja y delgada como el día que escapó del orfanato. Pensó con envidia en sus amigos del antiguo orfanato. Gracias a su talento innato, ya se habían inscrito en una academia y estaban destinados a vivir el resto de sus vidas rodeados de lujo. El imperio le había advertido de los riesgos de la magia prohibida, pero era el mismo país el que la había abandonado en manos de monstruos cuyos rostros eran lo único humano en ellos. Un país que durante los últimos cinco años se había olvidado de ella, dejándola morir de hambre y puderirse en las calles de Gima. Acepto. El cristal rojo se convirtió en un líquido que se filtró a través de su mano y fluyó hacia su pecho. Keila no sintió dolor mientras se volvía una Condusky y su núcleo despertaba. Reino Grifo, ciudad de Belius, al mismo tiempo. Lid apenas estaba consciente cuando Protector y Nalrond lo llevaron al apartamento de Camila. Los conjuntos de la ciudad habían bloqueado el parpadeo de las sombras que habían asustado al empleado nocturno de Belius y estabilizado su condición. Gran pensamiento, Camila. Dijo Protector. Aquí sus poderes se amortiguan, aliviando la carga de su fuerza vital. No en el sofá. Gritó cuando se dio cuenta de que estaban a punto de dejar a Lid en el lugar equivocado. Trae el o al dormitorio. Es el único lugar que Lid encantó para resistir su peso en caso de que algo como esto sucediera antes de que rompiéramos. No quiero explicarle a mi vecino de abajo por qué hay un agujero en el techo en medio de la noche. ¿Dónde vas a dormir entonces? Preguntó Nalrond, recibiendo una mirada ceñuda del Protector. Buena pregunta. El sofá, el suelo, o tal vez simplemente me quede despierto. Ella suspiró. Nalrond no tenía identificación, por lo que tuvo que acompañarlos de regreso a la puerta y responder por él antes de regresar al apartamento. Camila esperaba que Lid se lamentara y se culpara a sí mismo por lo que había sucedido, pero cuando llegó, él ya estaba dormido. Se sentó a su lado, comprobando que estaba bien y acariciando su rostro dormido hasta que se calmó y las escamas volvieron a convertirse en piel. Luego, aprovechó es momento de privacidad para sacar la camellia de su maletín. Camila nunca lo había dejado morir y ahora siempre lo llevaba consigo. Ella imprimió la flor, teniendo el cuidado de esconderla donde Lid no la encontraría por la mañana. Luego, se dio una ducha rápida para aclarar su mente y relajarse antes de llevar algunas mantas de lana al carruaje. Camila acababa de apagar las luces cuando alguien llamó a su puerta. Primera muerte de Manoir. Entonces Lid se volvió loco. ¿Esta noche terminará alguna vez? Tomó su amuleto de comunicación, lista para pedir refuerzos, y algunas varitas antes de mirar por la mirilla. «Floria, ¿eres realmente tú? ¿Quién más se supone que debo ser?» Dijo la mujer alta al otro lado de la puerta. Ya había pasado el toque de queda y la mayoría de las ciudades estaban completamente cerradas para rastrear a los no muertos que habían proyectado la declaración de guerra de Orpal. Sin embargo, había pocas puertas que el nombre Ernas no abriera, sin importar las circunstancias. En ese momento, Camila no confiaba en nadie. Presionó la runa de Floria en su amuleto y sólo cuando la persona frente a ella respondió a la llamada Camila abrió la puerta. «¿En serio? ¿Estás tan paranoico?» Orpal intentó matar a mi hermana disfrazado de su ex marido, así que no me sorprendería que intentara llegar a él disfrazado de amigo. Respondió Camila. «Tiene un punto». Floria asintió mientras le mostraba un anillo de piedra en su dedo. «Solus te pide permiso para tomar forma humana. ¿Trajiste a Solus contigo?» Camila estaba estupefacta.